Bienvenidos a La Leona TV, desde 1979. En 1978 comenzamos en Mimiógrafo a hacer el boletín La Leona. El Café Santiago presenta La Leona. Seguimos después en Occec hasta que llegamos al Internet en el 2014 con la historia de La Leona TV. Los invito a disfrutar de historias, vivencias, recuerdos, panorámicos, espectáculos del circo en el espectáculo periodístico de La Leona TV en la prensa circense más antigua del circo. Aquí está, hablando de circo entre cirquero. La Leona TV, bienvenidos. Producción General, Joaquín Gastón Maloenda Quesada. Dirección General, Joaquín Maloenda. Dirección de Contenido y Gráficas, Daniela Cune. Coordinadora, Scarlett González. Juega al fútbol con la voz. Iluminación, Matías Toro. Los más famosos artistas vayan tomando un minuto. Grandes invitados, nuevas sorpresas. Y en la pista, los ponis amaestrados. La Leona TV, desde 1978, hablando de circo entre cirqueros. Somos pioneros en prensa circense. Noticias, invitados especiales, reportajes, la actualidad circense, porque el circo tradicional vive. La Leona TV. La Leona TV. Todos los miércoles a las 22.30 horas, por el Facebook de Los Tachuelas. Los espero junto a mi equipo de producción, esta Leona TV, nuevo capítulo. Bienvenidos a La Leona TV, desde 1978, pioneros en la prensa circense. En 1978, comenzamos en mimeógrafo a hacer el boletín La Leona. El Café Santiago presenta La Leona. Seguimos después en Opset, hasta que llegamos al Internet, el 2014, con la historia de La Leona TV. Los invito a disfrutar de la Leona TV, los invito a disfrutar de historias, vivencias, recuerdos, panorámicos, espectáculos del circo, en el espectáculo periodístico de La Leona TV, en la prensa circense más antigua del circo. Aquí está, hablando de circo entre cirquero. La Leona TV, bienvenidos. Producción General, Joaquín Gastón Maloenda Quesada. Dirección General, Joaquín Maloenda. Dirección de Contenido y Gráficas, Daniela Cune. Coordinadora, Scarlett González. Iluminación, Matías Toro. Grandes invitados, nuevas sorpresas. La Leona TV, desde 1978, hablando de circo entre cirqueros. Somos pioneros en prensa circense. Noticias, invitados especiales, reportajes, la actualidad circense, porque el circo tradicional vive La Leona TV. La Leona TV, todos los miércoles a las 22.30 horas, por el Facebook de Los Tachuelas. Los espero junto a mi equipo de producción, esta Leona TV, nuevo capítulo. Bienvenidos a La Leona TV, desde acá, desde la ciudad de San Felipe, en el Valle de Aconcagua, a un costado verde, a 100 kilómetros de Santiago, de Chile, transmitiendo para Chile y el mundo, el programa número 288. Ya nos faltan poquitos, 12 programas, para ingresar a los 300 programas. Quiero dar una explicación. Partimos, pero como cañón el programa, y estamos en una compañía de internet que empezó a fallar acá. Pero tenían un plan B, tuvimos que salirnos de esa compañía y meterlo a otra compañía de internet, que por ahí anda un poquito mejor. Vamos a ver, ojalá que no lo falle, que se porte bien el internet, porque tenemos que conectarnos con un programa espectacular. Hoy vamos a hablar de las mamás, es el día muy especial. Vamos a tener un invitado de lujo, uno de los mejores trapecistas del mundo. Los polémicos hermanos caballeros están con toda la camisa puesta del Congreso de Circo en Lima, Perú. Vamos a hablar de eso con Rubencito, vamos a tenerlo acá en La Leona TV. Tenemos un homenaje a mucha gente del circo. Vamos a hablar de Ángela González, del circo Panamericano. Una de las primeras mujeres en Chile en hacer el péndulo, el péndulo fantástico, o el péndulo de la muerte. Tenemos varios, vamos al circo Los Delmas, tenemos también una nota del circo Soleil, pero también decirles a ustedes que estuvieron de cumpleaños hace poquitos días. Quiero saludar muy cordialmente a mi hija, o Harry Piolín. Harry Piolín, que está en este momento de cumpleaños. Su papá, Piolín, un saludo cariñoso para el gran payaso Piolín. Piolín está en México, él me conversó que está de cumpleaños con Harry. Quiero mandar un saludo muy cordial para México, a don Arturo Sánchez. Don Arturo Sánchez también está de cumpleaños hoy, está celebrando su cumpleaños. Los años, lo que nunca se supe, eso no se dice, está de cumpleaños Javi Quiño en Ecuador. Un saludo cariñoso para las Palmas, para la gran familia Palmas Javi Quiño. Echó la carpa por la ventana, no podemos decir la casa, la carpa por la ventana, para celebrar un año más de vida Javi Quiño en el Ecuador. Un abrazo virtual, querido Javi Quiño. Queremos saludar a Valente Suárez de Nicaragua. Es mexicano, pero está en Nicaragua, está radicado en Nicaragua, Valente Suárez. También está de cumpleaños, querido Valente. Un saludo cariñoso para ti, felicidades. Y también estuvo de cumpleaños en estos días mi nieta Nubia Maluenda Cáceres, la nina. La nina estuvo de cumpleaños y para ella quiero mandarle un gran y hermoso saludo y cariñoso para ellos. Quiero... ¿Qué nos falta? ¿Hoy está de cumpleaños el tío Arturo Cayofa? Ay, se me olvidaba. Hoy está de cumpleaños un gran personaje del circo chileno Arturo Cayofa. miembro de una gran familia de artistas circenses de nuestro país con un gran legado. Ha pasado duros momentos de su enfermedad y lamentablemente ha estado luchando, luchando, pero va saliendo con un tratamiento. Dios le está ayudando. Así que mucha suerte Arturo, muchas felicidades. Feliz cumpleaños junto a toda tu familia. Raúl Gasca también es de cumpleaños. Hoy día está de cumpleaños Raúl Gasca, un felicitaciones para él. Raúl Gasca, un feliz cumpleaños y no digas que no te avisamos. Ahí está, le avisamos que está de cumpleaños Raúl Gasca. No se lo va a nadie más. Hoy día es un día muy especial. Hoy día es el día de la madre. Compartan lo que compartan porque resulta que están recién llegando. Nosotros partimos con muchos que interesaron, pero se nos fueron un poco. Dice aquí, dice Cristian Rodrigo, ¿cuándo vendrán a la Ligua? Luis Ávila dice que quiere conversar conmigo cuando estemos en Santiago. Petardito que está en Talca, ya está conectado. Felipe Salinas Salgado está conectado. Hola, dice Nicolás Acevedo. Hola a los Tachuelas, hoy estoy de cumpleaños. Quiero mandar un saludo especial a Nicolás Acevedo. Nicolás es de allá del sur, ¿no es cierto? De Penco. Un saludo cariñoso para Nicolás. Está cumpliendo 18 años. Es un leal amigo de la Leona TV, un gran amigo de los Tachuelas y un gran amigo de los Circos Chilenos. Así que para ti, para tu linda familia, muchas felicidades, Nicolás. Felicidades por estos 18 años. Y bueno, decirles como comenzamos, hoy es el Día de la Madre. Y hay un tema que en Chile se escucha todo el tiempo. No solamente en el Día de la Madre, cuando alguien quiere hacer un homenaje a su madre. Todo el mundo se acuerda de un cantante ya fallecido que también trabajó en los circos, que es Ramón Aguilera. Y Ramón Aguilera hizo famosa esta canción a través de todo nuestro país. Y yo creo que de muchas partes de América. Lo tiene la Daniela. A ver, veámosla. El día más hermoso. El día más hermoso. Eso y ese es más o menos la introducción. No tan desafinado como yo, pero por lo menos así lo está. Jefferson Terry Guarnizo. Saludos desde Perú, Circo Terry. Un saludo cariñoso a mis amigos del Circo Terry del Perú. Así que ya nos vamos a ver ahí con todos mis amigos. Pero vamos a hablar también algo ahí. Ahí está. El día más hermoso del Día de mi Madre. Ahí está. Ramón Aguilera. Para todas las madres del Circo. Para todas las madres que están viendo, escuchando hoy La Leona TV. La Leona TV. Que están viendo, que están viendo. Para mi esposa. También ella siempre ha acompañado. De 15 años. Para tantas madres. Para la señora Silvia Fuentes. Allá en la... A Dios al México. Para tanta... Para la Judith. También para la señora Isla Porta. Allá en el Perú. Para tanta gente. Para la Chinita. Allá en la señora de Tijillo. Seguimos hablando. La cubanita. Allá en Cuba. Felicidades para ella. Para tanta gente. Tantas mujeres. Que están conectadas. Para la Chulín Tapia. Que está en Bolivia. Un saludo cariñoso para ella. Para... Basta gente. Para la chiquita Guino. Que está en Argentina. Mucha gente que está conectada. Hoy en La Leona TV. Deseo que pasen un feliz día. La mujer de circo. Es una mujer muy esforzada. Y también. Nosotros a través de La Leona. Le tenemos un homenaje. A la madre. Y lo tiene la... Lo tiene la Daniela. Daniela vamos. Vamos a ver el... Yo quiero cantarla. Decirle con el alma feliz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Feliz día de la tarde. Mamita del circo chileo. Espectacular. 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 Felicidades para todas las madres. Para todas las madres del circo. Oye, cuando partimos con el primer video que salió al aire de La Leona. Se conectó mucha gente. Todavía hay gente que está allá al otro lado esperando. Parece que se vengan a que compartan, compartan para que volver a todo ese público que se nos fue para el lado. Así que yo quiero a seguir. Quiero, quiero, quiero desafiarlo a todos los que están viviendo. Quieren mandar un saludo a su madre. Mande el saludo acá. Desde a través de La Leona. Yo se lo transmito a través de La Leona. Mándeme el saludo a la mamá. Porque a uno, si empieza a nombrar, se le va, se le va, se le empieza a ir acá. Por ejemplo, dice Amador Germán Reyes. Que siga la gira con éxito y bendiciones. Dice Gus Gu Animador. Saludo Don Joaquín desde Valparaíso. Soy amigo del Caco y estuve en el Baby Chagua, que hicieron en Viña. Así que así mucha gente que está mandando recién saludos. Contémosle a la gente porque estamos aquí en el estudio. Ah, bueno. Y le comento que cambiamos todo el estudio porque estamos de cambio. Este es un canal pobre pero honrado. Así que igual que el canal de Condorito, tengo que comentarles de que ya estamos en San Felipe. Ya estamos en San Felipe y ayer y ayer estábamos cambiándonos desde la calera a San Felipe. Entonces está todo desarmado. La marquesina, los estudios de La Leona TV están recién armándolo dentro del circo. Entonces nos venimos aquí a un estudio, el estudio B. Tenemos varios, igual que el presidente de la república nuestro, tenemos plan B. Este es el plan B. Nos venimos acá, a mi casa rodante y donde se machicó el estudio. Y el único que me acompaña acá en el estudio es Daniela, porque hoy no vino ni el productor general. Le dimos libre. Le dimos libre. Estaba con libre hoy día porque está cansado y está disfrutando porque acaba su esposa de tener una linda bebé. Una linda, está con la Isadora Tachuela. Comenzamos con los nietos hoy a llamarse Tachuela. Isadora Tachuela ya está basada en el registro civil. Y como siempre me acompaña mi querido viejo, mi querido, es un buen tipo mi viejo, el Tony Tachuela. Queridos amigos, dice don Ilan Daza, ¿qué pasa tío Gastón que los circos no quieren venir a Lota? Oye, que habría que, no sé, tendríamos que tratar de consultarlo allá, ¿qué pasa? ¿Por qué los circos no quieren ir a Lota? No sé, pero es raro. Porque Lota es una ciudad que es muy visitada para los circos igual que Coronel. Sobre todo el Circo Águila Humana. Sobre todo el Circo Águila Humana y su empresario Remolino González le gusta mucho a Lota. No sé por qué. Aparte que la gente es muy cariñosa. Y nosotros cuando vamos a Lota, la verdad que disfrutamos del pan minero cuando nos invitan a la gente que va al circo. Dice Crayolet Milano. Desde Italia, don Joaquín, soy crayolita, payaso peruano, desde Milano, Italia. Quiero mandar un saludo muy cariñoso para el payaso peruano Crayolita. Un saludo cariñoso. Y hay que compartir las noticias que se den para el cuarto congreso internacional que se va a realizar en tu tierra, querido amigo Crayolita, el mes de agosto. Dice don William Cancino. Saludos, tío Gastón. Éxito a los Tachuelas siempre. Muchas gracias. Estamos recuperando a la gente ya. Vénganse, vénganse rápidamente para acá. Que compartan. Yo quiero desearles un feliz viaje. Hoy viaja desde Santiago de Chile a los Estados Unidos al círculo Familia Caballero. Madison Camus y su esposo Fabián Miquel. Hasta dos semanas atrás estuvieron acá en el círculo Tachuela. La verdad que es gente muy profesional, muy eficiente, muy buen. Hay dos familias importantes que es la familia Miquel y la familia Camus que se integran al círculo de la familia Caballero como trapecista. Ojo, es un honor estar dos chilenos integrando una trupecista de los mejores trapecistas del mundo. Fabián es un gran fuerte. Fabián allá va a tener que recibir las cuatro vueltas de los muchachos. Y Madison va a tener que sacar fuerzas porque hay que ponerse a la par. No hay que ir con truquitos fáciles porque allá el doble bararrida es lo mínimo que se puede hacer. Un saludo cariñoso, mucha suerte, mucha suerte, que le vaya muy bien. Vamos a las noticias, vean un poco de noticias porque atento que se nos viene el gran invitado estelar de esta noche. Se nos viene Rubéncito Caballero, los polémicos hermanos Caballero, que son la gran atracción que se están anunciando en el Perú. Vamos a ver qué pasó en el Perú. Aquí están las noticias. El Café Santiago presenta Noticias Todos los circos conectados a través de las pantallas de La Leona TV Y aquí está la noticia. Y se mete inmediatamente gente de Lota. Gente de Lota que dicen Sí, ¿qué pasa? Que los circos buenos no vienen a Lota. Tío Gastón, saludos. Todos los circos son buenos. Se ha ido al Circo Condor, que no es malo. El Circo Fénix, que no es malo. La Águilas Humana. Hay circos que hacen tradición en esa zona. Así que ya van a llegar a Lota todos esos circos. Lota es una ciudad muy visitada para todos. Así que ya van a llegar por ahí todos esos circos. Yo tengo que decirles a ustedes que estamos hablando de, estuvimos en el Perú y el gran Congreso Internacional de Circo va viento en popa. Y va tan viento en popa que ya se están, todos los circos quieren hacer temporada, porque va justamente la temporada de fiestas patrias al circo, el Congreso. Y la verdad que no quiero ni decirles cómo están los terrenos. También los dueños de los terrenos en Lima se encarecieron totalmente y están muy caros los terrenos, porque todos los circos quieren hacer, todos quieren hacer temporada de fiestas patrias. Creo que vamos a volver a recuperar a la capital del circo sudamericano en el mes de julio, Lima, Perú. Y yo tengo que decirles también a ustedes que los artistas que quieren ir, son muchos los artistas que quieren ir a trabajar y otros al Congreso. Porque vamos a tener tremendas compañías artísticas, donde por supuesto, encabezadas por los ganadores del Festival de Girona, que fueron considerados al ejecutar tres cuádruples en el mismo acto, la familia de los polémicos hermanos caballeros. Así les gusta a ellos, no crean ustedes que se enojan, a ellos les gusta que uno les diga los polémicos caballeros. Así que ellos van a estar también ahí en Lima, donde se les está preparando un recibimiento como a grandes, grandes artistas de circo. Si estamos hablando de noticias, quiero decirles en cuanto al Congreso, que la Comisión Congreso Perú 2023 está reuniendo todos los lunes. La encabeza el señor Ricardo Flores, con su sobrina Jacqueline Martínez, y por supuesto, a la cabeza el gran Luis Condemarín Cascarita, de Sacite. Y con inconveniente, de repente nos falta el detractor, que por ahí de repente, que no está de acuerdo, que está de acuerdo. Y esas son pequeñas cosas que no pueden faltar. También tengo que comentarle que hace algunos días, en Colombia se hizo, el Ministerio de Cultura entregó premios a grandes valores del circo colombiano. Gente de la tercera edad, que verdaderamente hay que celebrar a todos nuestros viejos de circo, donde me incluyo. Porque a los viejos de circo hay que decirles ahora, gracias por haber aportado al circo. A los viejos hay que darle las gracias, hay que dar un estímulo ahora. No cuando se van, ya eso no tiene validez. Y en Colombia se hizo una hermosa entrega de premios, y ojo, muy poca gente, poca convocatoria. En los videos que están recorriendo a través de internet, se ve muy poca gente para una ocasión, un evento tan importante como es premiar a la gente de circo. La verdad que hay que prepararse un poco a los compañeros circenses de todos los países, cuando hagan un evento de esta envergadura, que se premia a los viejos tercios del circo, apoyen y asistan, acompañar, aplaudir a esa gente que entregó tanto y que nos heredó el circo actual. Así que felicitación a todos los grandes valores que recibieron premios en Colombia hace algunos días. Tengo aquí una nota del circo Delman, por ahí está el circo Delman de nuestro querido amigo Beto Delman, que estuvimos en el Congreso de México. Aquí está, para que vean qué hermoso está el circo Delman, se lo dejo ahí para que lo vean. Mucha diversión, atracciones espectaculares y un ambiente familiar, promete el circo Delman, que está ubicado en el Outwood Center de West Bank. Aquí estamos desde el circo hermanos Delman, aquí a las afueras, aquí está la grandísima carpa del circo, ya instaladas aquí en el Outwood Center, aquí en el Mall de Gretna. Muy bien, platíquenme hasta cuándo van a estar ofreciendo este espectacular show. Claro que sí, estamos ya instalados desde marzo 31 y vamos a estar hasta el 17 de abril. Todos los días hay funciones de lunes a viernes a las 7.30, sábado tenemos dos funciones a las 4.30, 7.30 y los domingos tenemos tres fabulosas funciones, una 30, 4.30 y 7.30. Orlando, ¿qué podrá encontrar la gente que venga a disfrutar de este show en el circo? Claro, puede encontrar de todo, tenemos un show para todas las edades, para el más grande hasta para el más chico, tenemos actos extremos como el globo de la muerte, el péndulo fantástico, divertidísimos, payasos, los payasos están espectaculares, no es porque sea yo el payaso, pero tenemos payasos muy muy buenos, aparte tenemos bailarinas, tenemos show para niños, tenemos todo, todo, palomitas, refrescos, nachos, de todo se va a encontrar aquí en el circo. Tenemos precios muy accesibles, aquí en la taquilla los boletos están a partir de 25 dólares el adulto, 15 dólares los niños, pero tenemos ofertas especiales en internet, tan solo 10 dólares niños y adultos, nada más los primeros 100 boletos por función pagan 10 dólares, eso en nuestro sitio web que es delmancircus.com. ¿Quiénes disfrutan más del circo, los niños o los adultos? La verdad, esta temporada todos están disfrutando el espectáculo, nos ha tocado gente que viene adulta, que viene serios, porque pues viene nada más por los niños, y al final de la función nos agradecen, oye me encantó el show, fue extremo, me tenías con el corazón casi afuera, porque los actos están muy muy extremos, más que nada el péndulo, el globo, muchos actos muy extremos, y aparte que tenemos show para niños, que son los payasos, los trapecistas, los malabaristas, todo les va a gustar, no se preocupe por el aire, por el frío, por el calor, las carpas vienen totalmente climatizadas, para el agua, vienen para el calor, tenemos aire acondicionado, para el frío tenemos calefacción, no se preocupe, puede venir a divertirse y sentirse a gusto muy adentro del circo. Están todos más que invitados a disfrutar la magia del circo Delman en West Bank, para Telemundo New Orleans, reportó Juan Francisco García. Felicitaciones, felicitaciones a la familia Delman, que hermoso circo tienen, un saludo cariñoso a don Beto Delman, un gran colaborador del circo, aquí es cabiquiño, aquí el circo Delman está el Pipe Sala, ahí tenemos un chileno allá, está el Pipe Sala, un cariñoso saludo para el chileno que está, siempre hay un chileno, por ahí tiene que haber un chileno, ahora más que nunca que están tan cotizados los artistas circenses de Chile, donde están viajando constantemente, hoy la verdad que nos cuesta a los circos chilenos mantener a nuestra familia al lado, porque todos están saliendo, de hecho, Tripa Seca, mi querido nieto Gastoncito, fue hace una temporada con el circo de Jorge Servian, el circo Servian, allá está, y así toda la gente está saliendo, y Miguelito, Miguelito Maluenda, también del circo de los Maluenda, se fue a perfeccionar, nada menos que a una escuela de trapecios, que hay en Las Vegas, donde están unos tremendos profesores, donde están Pedro Farfán, donde están los Galvis, los hermanos Galvis, o sea, se fue a preparar porque él quiere ser un gran quecher, entonces quiere saber todos los secretos de eso, y así está la gente, aquí dice Javier Palma, lo leí, no, no es cierto, Javier Palma, Javiquiño, saludo amigo Gaston desde Ecuador, preparando maletas para el Congreso en Perú, será inolvidable nuestra visita, y felicitación a usted por su buen programa, Henry Sala, hola, dice, Rafael Isaac Maluenda Flores, saludo a todos, dice, yo quiero decirle a todos que quieran mandarle saludos a la mamá, venga, póngalo acá, y nosotros le vamos a mandar el saludos a la mamá, porque para que no lo equivoquemos, no se los quede nadie en el camino, bueno, en este momento también tenemos una nota del Circo Soleil, Circo Soleil siempre está ahí, presente en todas las notas que se hagan en el mundo, a través de historias de circo, esta es la nota que tenemos en las noticias de La Leona para el Circo Soleil. El circo es una tradición que no debe morir y seguir difundiéndose como una alternativa de diversión familiar, es importante, quienes trabajan en esta actividad buscan la forma de adaptarse a las nuevas generaciones y seguir en esto del circo, vamos a ver. Para seguir en el gusto del público, los artistas de circos han tenido que ir actualizándose, ofreciendo espectáculos con temáticas para toda la familia, y es que desde que se implementó la ley de circos sin animales, muchos tuvieron que adaptarse a la nueva modalidad para poder trabajar. Ahora el tiempo se ha cambiado, es un poco más complicado, creo yo, llamar la atención del público, en nuestro caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Entonces, hemos hecho temáticas de función, sí, lo que hemos hecho, por ejemplo, en nuestro caso, ahorita la función que traemos hoy se llama Space Traveller, Un Viaje en el Espacio, es una temática que habla sobre el espacio, desde que inicia la función, inicia con un astronauta, y de ahí va llevando con un presentador, presentándote actos, digamos, que vienen de diferentes planetas, y presentando a los mejores artistas o espécimen de cada planeta, así es como todos hemos logrado llamar un poco la atención. El circo es una tradición de hace muchísimos años, y este 15 de abril se celebra su día a nivel mundial, por lo que los artistas circenses se sienten comprometidos a brindar un espectáculo familiar. Es una experiencia mágica que no debemos dejar morir, y yo creo que está en los papás, en nosotros mismos, no dejar que los niños pierdan ese encanto o esa magia por querer ir a un circo. ¿Cuántos años tienen ustedes? Tenemos 12 años que empezamos con esta empresa, Fantastic Soleil Circus. Fenómenos como la pandemia del COVID-19 han marcado la vida para quienes se dedican a la actividad circense, quienes recorren diferentes partes del país, pero hubo dos años que tuvieron que suspender actividades ante las restricciones sanitarias. No tuvimos función, no hubo oportunidad de poder trabajar, tuvimos que buscar para nosotros solventar los gastos familiares, no personales, y sí, nos tocó hacer de todo en la pandemia, cosas que a lo mejor nunca pensábamos que íbamos a hacer. Pero, como todo, hay que saber trabajar, nos enseñaron a ganarnos el dinero. Sí es cierto que, la verdad, somos de circo y sabemos hacer muy bien circo, y le batallamos bastante por ese simple hecho. El público nos apoyó demasiado, nosotros nos tocó vivir la pandemia en Río Bravo, Tamaulipas. Estamos muy agradecidos con el público de Río Bravo porque nos dio muchísimo apoyo, de verdad, nos dieron despensas, la gente se arrimaba siempre a lo largo. Estuvimos mucho tiempo en Río Bravo y la gente todo el tiempo estuvo acercándose a darnos un apoyo. Y siguiendo con el ejemplo de sus padres, Mateo es un niño de 10 años de edad, quien asegura que ya encontró su vocación, siendo parte del elenco donde demuestra sus habilidades en la motocicleta, ingresando al Globo de la Muerte. El Globo de la Muerte. Es una esfera donde adentro giran motos. ¿Cómo surgió tu interés? De mi tío Douglas y mi papá. ¿Cómo te sientes? Me fui interesando de cómo se sentiría estar adentro, y pues me fueron enseñando poco a poco y ya me metí a los seis años. Me invito a todos los niños que están viendo el Canal 6 para que vengan a conocerme y a ser más amigos en el circo. Así es la vida dentro del circo, donde sus integrantes son una familia, recorren diferentes ciudades, y su principal recompensa es el aplauso del público, cuando les reconocen sus números artísticos. Con imágenes y edición de Julio Martínez, Telediario, Reinaldo Gutiérrez. Oye, espectacular, 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 felicitaciones para el Circo Fantástico Soleil. Bueno, yo quiero decir algo muy, algo muy especial, que bueno, está la Leona y en buena onda, en buena vibra. Hace un tiempo dijo, mi querido amigo Piqué, dijo, ir a Chile, dijo, nos encontramos con puro nombre de que, de circo mexicano, dijo, nos copian mucho los nombres. Y aquí me toca ver un circo mexicano, que se puso Soleil, mi querido amigo Piqué. En todas partes se cuecenaba. O sea, prácticamente, lo bueno es que copiarlo. Y acuérdate que el primer campeonato de payasos, esa idea original de Ricardo Miranda, entonces prácticamente también, o sea, tú dijiste que hablaste de copia, y aquí, pero las copias cuando se hacen con respeto, son buenas, mira que lindo el circo, mi saludo, mi aprecio, afecto al circo fantástico Soleil, de México, porque hicieron un muy lindo circo, se ve muy lindo el circo, y ahí está, nadie puede criticarlo. Pero, lo bueno se copia amigo Piqué, para que no haga ese comentario, que nadie le respondió, que en Chile, se copian todos los nombres, los circos, en todas partes, en todas partes, así que tranquilo, por eso, dice, aquí tengo mucha gente que está llegando, dice, Fernando Molina Maldonado, saludos, a don Gastón, saluda a su señora, por el día de la madre, desde Chillán, los saluda, siempre presente, un gran abrazo, desde Miami, Mauricio Miranda, dice, un saludo a mi mamita, Sonia del Valle, y a mi tía Jacqueline, esposa de mi tío Checho Pará, un saludo muy cordial, para Jacqueline, la esposa, de don Checho Pará, la señora Jacqueline, perfecto, y ahora sí, un saludo para toda la gran familia, de don Checho Pará, y para todas las mamitas, para Sonia, para la señora Jacqueline, para su hija Sonia Chica, también, estamos celebrando el día de la madre, Payaso Colita, y saludo para todo, excelente programa, amigo Gastón, una muy buena manera de enterarnos, de lo que sucede, con los compañeros artistas, y dueños de circo tradicional, es muy importante, el reconocimiento, es muy importante, y a las personas, que van dejando un gran legado, pero sí pienso que, esa ayuda también tendría que ser, con un incentivo económico, exactamente, hay muchos compañeros, que por su edad, se retiran del circo, y tienen muchas necesidades, muy buena idea, el incentivo, el premio, que los ministerios, deberían darle a los viejos tercios, que haya acompañado, con una monedita, y con algunos dólares, no le hace mal a nadie, y hay mucha gente vieja de circo, que no está en muy buena situación, le vendría muy bien, recibe el diploma, el galvano, el premio, con un chequecito, se va más feliz para la casa, muy buena colita, si cuando seamos, estemos a cargo de un ministerio, los dos vamos a imponer, inmediatamente, esa medida, es totalmente de acuerdo, dice, Álvaro, Nahuel, Wal, Chicone, dice, hola tío Gastón, saluda, saludo de la tía Barbie, si, la Barbie del London Circo, ah, Álvaro, un saludo cariñoso, para la Barbie, me están diciendo, de la tía Barbie, José Cordero, hola amigo, desde Curimón, viéndolo, un saludo cariñoso, aquí estamos al ladito, Jefferson Terry Guarnizo, dice, los terrenos en Lima, no están caros, lo encarecieron gente, que no pensó en el circo, en la gran verdad, pero están carísimos, yo vi, carísimos, cuesta mucho hacer circo, cuesta mucho hacer circo, hoy, podría decirse, que con esto, este gran, aventón, llamémoslo así, que tiene el circo en Perú, se ha convertido, en una de las capitales, más caras, para hacer temporada de circo, los precios, ni se los digo, pensamos que en Chile, teníamos los valores, más caros, pero, la verdad, que aquí, dos o tres locales caros, el resto, no son baratos, pero son por lo menos, alcanzables, allá, están sobre los 100 mil dólares, en Lima, imagínense, hacer una temporada en Lima, el riesgo, de nuestros compañeros circenses, así que eso ahí, dice, Michael Riquelme, un saludo para la familia inostrosa, muchos saludos, para la gran familia inostrosa, grandes, grandes personas, gente de circo, increíble, pero estamos, estamos viviendo, el siglo XX, y cuando hay, gran problema, con los animales, los circos, que todavía en Europa, se usan, ya en América, ya no hay animales, los circos, y la gente, lo aceptó muy bien, se escaparon, unos leones en China, increíble, se escaparon, aunque usted no lo crea, se escaparon, unos leones en China, y ahí está, tenemos esa nota, y ahí está, y ahí está, vamos a unahu, vamos a unahu, vamos a un ti ex, y ahí está, hacemos el piso, en ¿Qué le parece? Da nostalgia ver uno que ha estado siempre con animales, que tuvo el privilegio de meterse con leones y con tigres de bengala, ver ahora esto parece como una película que uno la vivió, acá en Chile también nosotros trabajamos con animales, adiestramos unos leones, tigres, también tuvimos mi hijo Joaquín, también trabajó con tigres sueltos, y también tuvimos un gran muchacho, un excelente domador chileno que hoy prácticamente quedó cesante al sacar los animales del circo, y así que un saludo cariñoso para toda esa gente. Dice, tengo, mire que increíble, Rubén los polémicos, saludo señor Gastón desde Los Ángeles, California, del circo de los polémicos, está don Rubén, un saludo cariñoso don Rubén, no sabe el gusto que me va a dar conversar con ustedes personalmente cuando nos veamos en el Congreso de Lima, Perú 2023 en el mes de agosto, estuve viendo las instalaciones donde van a llegar, pero la verdad que ustedes van a tener una, van a tener una aceptación en el Perú increíble, Ricardo Flores está haciendo un gran esfuerzo para recibirlos a ustedes como se lo merecen, honor a quien se lo merece, una recepción de lujo le está preparando Ricardo Flores, y él tiene como su gran ánimo de llevar a la familia Caballero, es para también elevar el Congreso del Perú, y lo va a lograr con crece, la asistencia de ustedes es fantástica, así que don Rubén, dentro de poquito rato ya estamos por conectar con Rubéncito, su hijo, que nos va a conversar las emociones que ha sentido todo este tiempo, y que todavía sí vienen, siguen llegando, y vienen, y vienen, y parece por ahí sube que están ensayando otro truco, ejercicio más difícil, bueno, ahí vamos a conversar con Rubéncito para que nos cuente todas esas cosas, dice Jorge Matamala, hola don Gastón, saludo de San Rafael, Jefferson Terry dice, es la problemática más grande acá en Perú, gente que no es circense de tradición, tiene más terreno que los dueños de circo, pero es así la vida del monopolio, saludo don Gastón y disculpe mi forma de expresar mi molestia, toda la razón para un hombre de circo, de tradición como usted, les cuento toda la razón, no es el problema, que siempre hay empresarios que no son de circo, y siempre tienen más dinero para llegar, y encarecen los sitios, en el fondo, eso es, aquí no tiene la culpa el dueño del terreno, la tenemos nosotros mismos, que uno por ganarle al otro pone más plata, y eso sucede aquí, y en todas partes del mundo, es algo, es una problemática que está permanentemente siempre, dice Samuel Vidal, saludo dice, Jefferson Terry dice, espero que algún día pueda cambiar esto en mi Perú, así todos podamos tener un terreno a buen precio para trabajar fiestas patria, aquí nos vemos en el congreso y espero se toque ese tema, aunque lo dudo, pero vamos a ver qué pasa, no lo dude amigo Terry, para eso es el congreso, para que cada persona se esplaye y pueda ser escuchado, acuérdense que estamos en un congreso donde no solamente van empresarios, van artistas, van técnicos, esto es para todo el gremio, y queremos que haya una mejor calidad de vida, y si todos cooperamos, lo vamos a lograr, así que, totalmente con usted, acuérdeme, para que saquemos el tema en el congreso, Esteban Víctor Molineco, dice, ¿cómo está? dice, Nil Pajarito Junior, dice, saludos Tata Gastón, para ti, muchos cariños, allá estaré en el congreso en el Perú, dice, dice, Jorge Matamala, dice, soy el Franco Giovano, y saludo, muchas gracias, Jorge. Así que, bueno, tenemos una nota muy bonita para Ángela González, del Circo Panamericano, ella pertenece a la gran familia de los Remolinos, ella hija de Elías, y por supuesto, ellos tienen una de las familias más numerosas en nuestro país, y el circo de ellos, el Circo Panamericano de Elías, es uno de los circos líderes acá en nuestro país, porque está muy hermoso, pero eso es porque ellos le han puesto mucho entusiasmo, le han puesto mucho empeño, y desde acá, desde La Leona TV, felicitarnos, pero aquí, felicitarnos, por supuesto, y aquí está, la nota que se le hizo en televisión, ahora, en verano, a una de las primeras pendulistas mujeres de nuestro país, no lo olvidemos que tenemos también esta niña del Circo Gasper, que también ella es una de las primeras pendulistas, y ha recorrido mucho también, así que, pero veamos lo que hablan de la Ángela, veamos, ante ustedes, Ángela González. En plena pista del Circo Panamericano, ella es la mayor de siete hermanos, Ángela González, Angelita, muchas gracias, estoy chocha, esto, cuéntame, ¿qué es esta maravilla? No, este traje tiene mucha historia, este es un traje maravilloso, maravilloso, que es de la señora Corales del Circo, era de mi madre, mi mamá animaba en el circo, entró de un día para otro, falló el señor Corales, que era mi papá en ese entonces, y mi mamá se colocó una chaqueta, se colocó el gorro, y salió a salvarnos la función, y le salió muy bien, le salió precioso, así que, mamá, quedaste como señora Corales, quedaste contratada, y después de la capa y el sombrero, que es un orgullo para mí usar esa capa y ese sombrero, que es de mi madre. Tú eres la mayor de siete hermanos, tengo entendido que acá haces de todo un poquito, ¿tú desde cuándo te incorporas, cómo fue eso? Bueno, yo soy nacida y criada en este circo, con mi familia, toda la trayectoria que tienen, bueno, nosotros de generación en generación hemos ido heredando esto, que lo llevamos con mucho orgullo, bueno, yo me casé, me fui un tiempo de artista a recorrer el mundo con mi esposo, y regresé con mi papá, con toda la fuerza, nos unimos todos los hermanos para sacar este circo y vaya creciendo de a poquito y haciendo lo que más nos gusta que es el arte del circo. Oye, y por Dios que ha crecido. Sí, ha crecido y está muy lindo. Porque mira, por favor, es que está precioso. Es un circo muy bonito, con mucho amor. Tu papá me comentaba anteriormente en la entrevista que esta carpa es prácticamente nueva. Claro, esta estructura es la primera en Sudamérica. Esto es algo muy importante para nosotros y para el circo en Chile, ya que cuesta mucho hacer circo en Chile, cuesta mucho. ¿Qué dirías tú que es lo que más cuesta? ¿Cuáles son los pilares más complicados para poder sobrellevar? Más que nada cuestan los terrenos, los costos, los costos de llevar un circo de un lugar a otro, es muy costoso. Y Chile no está preparado para este tipo de circo que ya están creciendo mucho, se están poniendo muy lindos los circos. Cabe destacar de que estamos en General Velázquez. Estamos en la Alameda. Es un terreno y una ubicación muy característica de ustedes, emblemático. Es emblemático para nosotros. Este es el terreno más importante que hay en el país para los circos. Antiguamente, en toda la avenida, en toda la Alameda se colocaban muchos circos. Este es el único terreno que queda actualmente en Chile. Imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Nos pasa, tenemos mucha nostalgia porque hay imágenes de nuestros abuelos con el circo de nuestros abuelos acá. Qué lindo. Entonces, para nosotros es muy importante estar en este terreno, emblemático, y ver la evolución de nuestro circo. Desde cuando comenzó, los comienzos de mi padre, de sus hermanos, de toda nuestra familia. Eso, y del progreso. Y cómo fue creciendo el Panamericano, porque este circo se llama Panamericano, está creado con mucho amor. Damos todo nuestro corazón, la vida la damos en el circo. Cuéntame, Ángela, yo sé que tuviste guaguita hace poco. Sí. ¿Cómo logras compatibilizar lo que te toca hacer acá con tu guaguita? Es que el circo es un mundo, es un mundo aparte. Nosotros tenemos la garantía de que podemos trabajar, vivir y criar nuestros hijos en el mismo lugar. ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Te recuerdas? Sí. Lo primero que hace una niña, todas las niñas de circo, la mayoría, es contorsionismo. Se doblan, completa. Uno ve a la mamá o a las tías que hacen eso y quiere hacer uno lo mismo y empieza con los dobles. El niño de circo empieza con el payaso. Ve al papá que hace payaso, al tío, payaso. Entonces yo empecé con el contorsionismo. Después hice un acto que se llama la cuerda marina acá en Chile, valet de aéreo. Bueno, hice una serie de números porque cuando recién comenzamos me tocaba hacer muchas cosas. Hice trampolín, hice trapecio y también hago un acto, hago digo porque lo dejé de hacer el año pasado cuando quedé embarazada, que es el péndulo de la muerte. ¿En qué consiste el péndulo? El péndulo de la muerte consiste en una estructura metálica aproximadamente de 10, 11 metros de altura, donde me toca hacer acrobacia y equilibrio. Ahí me toca hacer un poquito, sin red, muchas mujeres lo hacen en el mundo, muy poquitas mujeres lo hacen en el mundo. Me imagino. Por el riesgo que tiene. Hoy en día no sé qué lo estará haciendo, pero acá en Chile era una de las únicas que lo estaba haciendo en el tiempo que lo estaba haciendo yo. Y muy orgullosa de poderlo haber hecho porque ya, no sé si vuelvo a hacerlo, también va con el tema administrativo, que toca hacer muchas cosas en el circo cuando el circo crece. Claro. Tenemos que atender a un público, darle un buen show. Yo estoy a cargo ahora de eso, de fijarme que el show esté bien, que esté bonito, que esté en condición. Que esté redondito como el día. Y por eso tenemos esta nueva contratación también, Juan, la Teresita que la traemos de señora Corales. Se la vamos a robar ahí a familias con historia y la vamos a traer aquí a actuar al circo porque se ve hermosa vestida de señora Corales. ¿Ve? Buena, 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 Ángela. Muy bien. Ángela es una gran artista del circo, como todos sus hermanos, son tremendos artistas. Ángela es hermana de Tatán González, acuérdense de Tatán, que en el Soleil tiraba cuatro vueltas. Nosotros hemos tenido aquí en Chile, bueno, vamos a conversar también, trapecitos. O sea, no podemos ser tan polémicos porque tenemos a dos nomás, porque han tirado cuatro vueltas, que el Tatán y el Gastón Pipo o el Tripa Seca. Así, hoy vamos a conversar con Rubéncito sobre el tema. Así que estuvo muy buena lo que conversa. Estamos en las noticias y quiero comentarle que también la Asociación de Circos del Perú, Consaciti, están llevando adelante la comisión que está organizando el Congreso Internacional de Circos Latinoamericanos. Pero quiero comentarles que en Chile, hace tres años, venimos organizando los premios EMARCIS. Y estos premios EMARCIS son los que eligen a los mejores de los mejores artistas nacionales. Y, por supuesto, tenemos un premio especial EMARCIS para el artista circense más destacado del año, en el extranjero. Y este año está muy difícil porque hay muy buenos artistas a nivel mundial. Y también tenemos el premio al mejor artista circense chileno en el extranjero y al artista más popular del año. Es así. Y en eso siempre recae en alguna persona que ya está retirada de las pistas, pero sigue siendo un líder dentro de la maroma. Y este año también lo tenemos. Y eso lo hacemos en el Teatro Cabo Policán. Y traemos gente invitada del extranjero para que sea jurado, para elegir a los ganadores. Este año viene Cristian Servian, desde Argentina. Su anfitrión es Gastón Pipo, Gastón Chico, Gastón Junior, del Perú. Está invitado el señor Luis Condemarín Cascarita, porque es el presidente de SACITE, para unir los lazos entre Chile y Perú por el Congreso. Y de México, Ángelo Andí está tratando de traerse a Judith Fuentes como jurado. O sea, estamos bien y aquí vamos a elegir los que están en nuestro país. Como le digo, estamos con un importante patrocinio del Círculo de Amigos del Circo Chileno. Estamos con el patrocinio de una de las radios más importantes de nuestro país, Bio Bio la Radio. Y lo más importante, ya estamos no solamente con patrocinio, auspiciado por el Ministerio de la Cultura, quien nos ha costeado todos los premios, agradecerle a la Ceremi de Cultura, quien nos dio esa gran noticia. Así que estamos bien para eso. Y recordarles que se nos viene también el mes del circo, el Día Nacional del Circo Chileno, que es el primer día, el día sábado, el primer sábado de septiembre, que es el día 2. Entonces, en el GAN, ahí está la gran función, donde el Sindicato Circense de Chile celebra el Día Nacional del Circo. Y en Marchi, los empresarios, realizamos el desfile a través de toda la principal avenida de nuestro Santiago querido, Avenida Alameda Bernardo Higgins, donde cada circo pone su vehículo para hacer el recorrido por las principales calles de Santiago. O sea, tenemos todavía noticias para muchos, y eso fueron las noticias, pero ahora vamos a... ¿Tenemos cortina para terminar las noticias? No. Pero tenemos una cortina bonita para la canción del circo de la semana. La gran canción del circo de la semana. La semana, estuvimos viendo la semana pasada a Agustín Maluenda, Río Pastelito. Esta vez nos vamos a ir a la Argentina, donde Jorge Rojas, ustedes no saben quién es Jorge Rojas, pero sí le hablo yo que uno de los ex-integrantes de los Nocheros grabó una canción muy bonita en el circo Georgie y la canción se llama Una vez nada. Una vez nada, así, una vez nada. Y ahí está. Bueno, veamos de qué se trata la canción, pero acá más que la canción es ver todas las hermosas imágenes y qué lindo que el circo sea tomado en cuenta para estos videos tan interesantes de la música. Entonces, estamos en la canción de circo de la semana en La Leona TV es del cantante argentino Jorge Rojas desde el circo Georgie. Solamente, una vez nada, una vez así, se me enredó el título de una vez nada. La vida es esta y atreverse a vivir es lo que cuenta cada quien a su manera debe andar el camino hasta el final. Pero las vueltas de la vida están llenas de sorpresas ella suele estar serela y de pronto puede ser un huracán. Que va girando, va va moviéndose de aquí para allá es ahora la oportunidad de poderla celebrar porque se siente, porque te habita y la verdad no es como la pintan quien le quita o le pone color a la vida eso lo haces tú por eso. Vive que pronto la vida va a pasar que ella sigue su camino nada más no se la puede detener se va y se va y ahora vive que pronto la vida va a pasar que ella sigue su camino nada más no se la puede detener se va y se va el movimiento está en su naturaleza y cuando ella quiere la vida que pone a bailar así es la vida te da todo y a veces te lo quita hoy te lleva hasta la cima y mañana te deja en soledad es que las vueltas de la vida están llenas de sorpresas ella suele estar serena y de pronto puede ser un huracán que va girando, va va moviéndose de aquí para allá es ahora la oportunidad de poderla celebrar porque se siente, porque te habita y la verdad no es como la pintan quien le quita o le pone color a la vida eso lo haces tú por eso vive que pronto la vida va a pasar que ella sigue su camino nada más no se la puede detener se va y se va y ahora vive que pronto la vida va a pasar que ella sigue su camino nada más no se la puede detener se va y se va el movimiento está en su naturaleza y cuando ella quiere la vida él pone a bailar una vez nada más podrás vivir la vida una vez nada más entonces será haciendo que existir valga la pena ¿qué les pareció? bonita tiene ritmo ojalá que le vaya bien y se ve bonito el circo yo creo que le va a ir bien porque el circo siempre tiene writing el circo es writing donde se presenta así que yo creo que va a tener un buen saludo cariñoso para toda la gente del circo dice Bernabé Martínez Riquelme don Gastón los esperamos en verano en Linares los refrescantes Río Ancoa y Archibueno ayudan a acapear el calor saludo a tu gran familia Cristian Zurita dice estoy viendo desde Talca su amigo Bambán un saludo para todas las mamás del circo de la leona un abrazo para todos de Talca un amigo del circo Valencia el Bambán Silvia Tapia la chulín desde Bolivia manda saludos manda corazones Cristian Zurita un saludo para don Gastón desde Talca Sor Teresa de los Andes también lo manda un saludo cariñoso está muy bonito hoy día no está la Teresita falta la Teresita que no está faltando gente no está ni siquiera ni el Tito de San Javier que siempre salía cada rato lo tenía en toda la niña llena acá no está ni el patas largas el Martín Río ¿qué le pasa? ¿qué pasó con Martín Río? estamos tratando de conectarnos estamos mandándole la invitación estén atentos a la familia caballero estamos conectándolo con Rubéncito está conectando el audio tenemos a ver el expo de la semana y vamos con Rubéncito el expo es para el circo Quirós de España veámoslo ahí está hermoso el circo Quirós de España el expo de la semana ¡Gracias! 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 pero vamos con el video del primero ¿tienes video? ¡Gracias! tenemos a uno de los mejores trapecistas del circo y en esta oportunidad tenemos una gran estrella del circo considerado los polémicos hermanos caballeros los mejores trapecistas del mundo aquí tenemos a Rubéncito que es vamos a preguntarle ¿qué número es Rubén? porque hoy conocimos en el congreso a don Rubén después ahora vamos a conocer a Rubén hijo y ahora a Rubén nieto vamos a ver cuántos Rubén Rubéncito un gusto tenerte en la Leona TV para el Chile y el mundo para toda Latinoamérica un saludo cariñoso para ti muchas gracias señor Gastón un placer aquí estar en la Leona TV con usted antes de empezar esta entrevista quiero aclarar que yo no soy el mejor trapecista del mundo los flying caballeros creo yo que no somos los mejores trapecistas del mundo hacemos lo que podemos y tratamos de ser una inspiración para toda la nueva generación de trapecistas hoy en día y yo de verdad yo no me considero el mejor trapecista del mundo creo yo que hay más trapecistas que son muchos mejores que nosotros ese es mi mi punto de vista y nada más aclarar eso yo tengo que hablar dos cosas primero estás defraudando a los polémicos hermanos caballeros porque eres menos polémico que don Luis que tu papá que pasó eso eso de los mejores trapecistas del mundo es pura publicidad pero yo te digo una cosa yo también si tú notas cuando yo te presenté para no tener problemas con para estar bien con Dios y con el diablo yo dije uno de los mejores viste diste cuenta viste uno de los mejores ya o sea me resguardé también por lo mismo y por lo mismo también yo quiero decirles que lo mal es que uno se ponga o se autodenomine con un nombre como el mejor de allá si es el público son las autoridades son los jurados los que a uno lo catalogan como tal y en este momento quiero decirte que a ustedes los catalogaron en España como los mejores trapecistas del mundo o sea no han sido los polémicos los que dijeron eso se lo dijeron la gente que los premió y es por eso que en todas partes va a salir eso así que muchas felicitaciones yo creo que cumplieron un gran papel y la verdad que me alegro mucho tenerte la Leona porque hay una gran expectativa con tu viaje por vez primera a Sudamérica ¿cómo lo ves Rubéncito? pues la verdad señor Gastón estamos muy contentos muy felices de tener esta oportunidad de salir nuevamente de nuestro circo ya que fue el salir a Europa a España ya fue un poquito difícil porque como se entiende pues nosotros tenemos dos circos acá en Estados Unidos entonces mi papá tuvo que hacer el esfuerzo de cerrar el circo por una semana para nosotros poder viajar a España y poder participar en el festival Elefante de Oro entonces si fue un poquito difícil pero la verdad quedamos muy contentos quedamos con muchas ganas y como que tenemos esas ganas de salir a otros lugares a poder hacer el acto que hicimos en Girona y la verdad estamos contentos de poder participar con el señor Ricardo Flores ahorita en estas fiestas patrias del Perú estoy muy contento estoy muy feliz una meta más para mí para mis primos mis hermanos los polémicos Ben Caballero de poder realizar el cuadro de Salto Mortal ahora en Sudamérica en Lima, Perú yo te tengo que comentar que en el fondo yo agradecer a la familia a los más viejos a tu padre a tu tío a tu abuelo mismo porque no son egoístas o sea me refiero no sé si me entiende tratar de que ustedes sean vistos por toda la gente o sea tienen su circo yo sé que no hay una necesidad de salir casi siempre uno sale porque busca el futuro busca una economía más sustentable donde está o sea usted ya es meta superada van a compartir con la gente del circo a través de América a través del congreso donde lo están presentando como grandes invitados al congreso internacional de circo es más a todos los invitados le están diciendo que hay una función especial para la gente que va al congreso así que por ese lado agradecerle esa instancia pero si tú dices que cerraron el circo por una semana ¿cómo lo van a hacer ahora? tengo entendido que es en lo que me informaron rectifícame si me equivoco que van 14 de la familia a Lima van 14 ¿cómo lo van a hacer con el circo? cierran el circo ¿cómo? ya como que se se volvieron locos los polémicos señores se volvieron locos ¿qué pasó ahora? pues ahí ahí le explico más o menos señor Gastón de parte de de nosotros de mi papá y de mi mamá creo que nosotros cuatro porque yo tengo cuatro hermanos nosotros cuatro nos vamos a contar con con mi tío Luis y con mis con mis primos los hijos de mi tío Luis entonces yo creo que vamos a a llegar primero nosotros los ocho vamos a llegar primero a a Lima vamos a llegar a armar el aparato practicar y a lo mejor ya empezando a trabajar mi tío Luis a lo mejor regresa al circo con mi abuelito y a lo mejor viene viene mi tía o viene mi mamá a estar una semana con nosotros luego mi mamá regresaría yo creo que al circo regresa regresa mi papá yo creo que así van a estar yendo y viniendo para estar ahí con nosotros yo creo que ese es el plan no se cierra el circo no se cierra no en esta ocasión bueno los polémicos y locos hermanos caballeros entonces yo creo que la verdad que felicitarlo porque están haciendo un trabajo de hormiga para pero hay mucha expectativa yo quiero decir solo a ustedes a lo mejor estoy se me está cayendo el casé decimos en Chile cuando uno la sorpresa pero Ricardo está haciendo todo un esfuerzo para que se sientan como en su casa vi todo el esfuerzo que hace Ricardo y me alegro mucho por eso yo creo que ustedes se lo merecen aquí lo importante no es que ustedes se autocatalogen los mejores del mundo porque yo creo que lo mejor que tiene que tener el artista mientras más grande sea tiene que tener esa humildad que caracteriza a los grandes y ustedes son grandes y esa humildad no la pierdan nunca porque nosotros hemos encontrado a través de los caballeros jamás hemos encontrado una polémica hemos encontrado gente de circo tradicional o sea no por lo que tienen sino que como son como personas lo vimos en México y la verdad que quedaba muy agradable muy agradable ese encuentro con Don Rubén con Don Luis y ahora que vamos a estar con más caballeros ahí o sea va a ser más bonita el encuentro ¿cómo fue? ¿cómo se le ocurrió ir a Girona? vamos primero por una parte lo de Girona ¿cómo sale lo de Girona? vamos por partes bueno le explico a mi papá lo invitan a participar como juez como jurado en el festival de Cuba entonces dice mi papá bueno ya me comprometí tenemos que ir entonces mi papá me dice vamos ok vamos íbamos una semana y también invitó a uno de mis tíos fuimos de mi papá mi tío y yo viajamos a Cuba estuvimos ahí un par de pues de días ¿no? fue como una semana al festival y en el transcurso del festival nos topamos con el señor Adam Pérez y él viene y le dice a mi papá oye Rubén ¿cómo está? no sé qué tus niños tus sobrinos tienen que ir al festival y yo el año pasado en ese tiempo como en como en septiembre más o menos que fue lo del lo del festival se me hace que fue de más o menos como entre agosto septiembre dice no queremos llevar a la nueva generación de los pancaballeros a Girona al festival de Elefante de Oro y ya que estás aquí yo te paso el contacto con con Joan y con Jenis para que para que puedan arreglar y puedan ir y dice mi papá bueno lo voy a pensar y este y se me queda viendo mi papá y me dice bueno pues ¿qué piensas? y le digo yo la verdad en ese tiempo yo no estaba volando yo estaba prácticamente se puede decir que estaba yo retirado por mi operación en el hombro estaba yo arriba de peso y me quedo yo así con con esas con esas ganas de decir papá pues es una oportunidad para nosotros vamos a vamos a agarrarla vamos a comprometernos en ir bueno ya mi papá habla con el señor se arregla y quedamos en ir a a Girona ya regresamos al circo después del festival de Cuba y pues nada a empezar a practicar a bajarle a la comida y empezar a levantarse a correr a hacer ejercicio y volver a empezar a practicar y yo señor Gastón yo tenía yo tenía como un año más o menos que yo había dejado el cuadruple por lo mismo por el mismo tema de que no teníamos gente en el circo para armar el circo yo había regresado de una operación y la verdad yo la verdad yo ya me daba por retirado entonces empezamos a ensayar empiezo con la dieta levantarme a correr y empezar de nuevo con el cuadruple entonces fue muy difícil muy frustrante porque no no me salían las cosas y yo decía entre mí ay Dios mío para qué nos comprometimos en ir a Girona y obviamente nos comprometimos por ir con el cuadruple en ese tiempo lo tiraba mi hermano pero no lo tenía seguro y mi primo Anru que también batallaba porque no tenían cachas entonces él también intentaba el cuadruple pero no lo agarraba seguido tenía yo creo que un 20% de cuadruples entonces yo empiezo a ensayar y a ensayar y no me salían las cosas y ya yo creo que fue al último qué le puedo decir el último mes antes de irnos a Girona empiezo yo gracias a Dios empiezo a agarrar yo el cuadruple empiezo a agarrar mi hermano el cuadruple nuevamente y ya porque llegan los hijos de mi tío Luis en una ciudad que se llama Ontario, California está buen tiempo ubicado ahí y decidimos hacer la gira ahí en Ontario por un mes entonces ya nos juntamos empezamos a hacer la tru y la verdad señor Gastón la vimos muy difícil porque no salían las cosas decíamos bueno empiezas tú luego vas tú luego voy yo luego vas tú y así vamos a armar el acto y eran puros pescados a la red no agarrábamos ni el saludo y decíamos así Dios mío qué está pasando y obviamente yo creo que nosotros mismos nos presionábamos a querer hacer las cosas y no salían y ya terminaba la función nos subíamos a ensayar y era darle 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 gracias a Dios ya faltando una semana para salir a Girona empiezo yo a agarrar mis cuadruples nuevamente mi hermano los empieza a agarrar y los empieza a agarrar mi primo entonces ya haga de cuenta que el último día que estuvimos ahí en el circo salió toda la rutina perfecto agarramos los tres cuadruples y ya al otro día salíamos a Girona espectacular 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 mira es tanta la 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 gente que está yo tengo aquí en línea a don Javier Palma que es de la familia de los caballos de los de los de los ecuatorianos él es un gremialista total tiene una gran familia los Palma que también me parece que estuvieron en Girona estuvieron para vivir en Palma si también hubieron Palma dice será un honor estar en el Perú en el Congreso para admirar a los polémicos caballeros en los trapecios y también a relacionarnos con la gran cantidad de personalidades circenses que alegría eso es lo que está en lo que es lo que estamos en este momento los circenses de Latinoamérica recibiendo ese entusiasmo ese ánimo nosotros estábamos muy entusiasmados porque también se nos había dicho que los caballeros iban a a Monaco a Montecarlo en la próxima edición y de repente veo por ahí que no van que eso se espumó y que no hubo no hubo una buena un una buena un buen intercambio de diálogo con los organizadores de de Montecarlo y la verdad que yo también ahí tengo que felicitar a tus viejos porque el artista se tiene que dar a respetar no se puede regalar el artista en este momento Montecarlo es muy es una meta muy grande para los artistas del circo pero esa meta tiene que ir acompañada del respeto no es que no somos artistas granel tú vas tú no vas así con el dedo entonces prácticamente eso es lo que nosotros nos llegó por acá de que eso fue falta de diálogo más respeto con ustedes por eso se diluyó eso fue así Rubéncito así es señor la verdad yo no quiero nombrar a nadie no quiero ofender a nadie pero la tristemente fue así la verdad no sé ni cómo se llamaba el señor vino a ver la función allá en Girona y justo llegó a ver la función donde agarramos todo y agarramos los tres cuadruples creo creo yo que hubieron como dos fallas creo que falló mi primo Andrew el full doble y mi hermano Walter creo que falló el triple con full pero agarramos los tres cuadruples ya llegamos al camerino todos festejando emocionados por haber logrado los tres cuadruples a la primera sin fallarlo y llega este señor y muchachos muchas felicidades ha sido un buen trabajo sigan ensayando así nos dijo sigan ensayando para que algún día puedan mejorar y algún día puedan ir a participar al festival de Montecarlo y me quedo yo así como muchas gracias gracias nos quedamos viendo así con mi papá y con mi tío y con mis primos así como es en serio y bueno ya no no quisimos pelear no dijimos nada muchas gracias señor y se fue nos dijo que nos pongamos a ensayar para que algún día podamos mejorar y podamos ir a a Montecarlo a uno de los festivales más importantes entonces les dije a mis primos bueno nos toca nos toca seguir ensayando más para lograr ser aún mejor son cosas que te sacan de onda porque pienso yo que un número así como el que estamos haciendo la verdad es muy difícil y creo yo que nadie en el momento lo ha hecho o lo ha presentado entonces ha costado mucho entonces yo creo que venga alguien así y te dé ese ánimo como que sigas ensayando para que algún día puedas ir a participar entonces es una falta de respeto es una falta de respeto o sea eso lo vemos como una falta de respeto porque en el fondo ustedes están demostrando ante el público ahí están no hay nada preparado no hay nada arreglado para que usted llegue a un premio esto se hace por mérito o sea por premio al talento lo que ustedes están haciendo por eso cuando subimos nosotros verdad que uno se siente identificado con los hermanos caballeros porque en el fondo todos somos una gran familia a través del mundo entonces prácticamente los triunfos de un colega de circo y si es conocido si es amigo con mayor razón uno lo disfruta y cuando un amigo pone a la gente desubicada en su lugar como fue el caso de ustedes fantástico eso nos sentimos representados en ese estímulo como sale Rubéncito que tengan el circo los hermanos caballeros y bueno esto se ha dado en otras partes un segundo circo de la familia como que origina crece mucho la familia cual es la situación si la verdad cuando estábamos todos en el circo de mi abuelito pues éramos todos niños usted sabe que uno va creciendo y va ocupando necesidades entonces la familia va creciendo entonces por ese tema mi abuelito y mi papá deciden abrir el segundo circo entonces ya mi abuelito le dice bueno vamos a ver que hay en la bodega ya entramos empezamos a sacar que la carpa vieja que le estén viejos todo lo que fue en una época que fue el circo que armó mi abuelito con ese circo trabajaron como 10, 15 años conforme fue pasando el tiempo pues se fue a mandar a hacer torres nuevas se mandó a hacer carpa nueva pista nueva este nuevo luces nuevas camiones entonces todo lo viejo se fue guardando a la bodega entonces prácticamente había un circo completo en la bodega y dice mi abuelito bueno yo creo que ha llegado el momento de abrir un segundo circo entonces ya vamos con mi papá y mi abuelito empezamos a juntar las cosas y ya fue que logramos sacar el segundo circo entonces de este lado está mi papá con sus hijos que somos nosotros mi mamá y del otro lado está mi abuelito mis tías mi abuelita y mi tío Luis y ahora estamos tratando de ver si logramos sacar una tercera unidad aquí en Estados Unidos ¿cómo has visto tú el progreso de los trapecistas en el mundo? porque recuerda que hace algunos años llegar al triple era lo que más todos añoraban o sea el triple era lo máximo el que lograba un triple ya era era algo grande y en este momento ya pasamos las cuatro y ya se está mirando más allá ¿cómo lo ves tú ese adelanto que han tenido los actos de circo en los trapecios? la verdad que impresionante la verdad no ¿qué te puedo decir? estamos hablando de Alfredo Codona de Tito Gaona Miguel Vázquez los caballeros y ahora pues las nuevas generaciones yo creo que ha cambiado bastante han cambiado bastante las técnicas la manera de volar yo creo que ha cambiado para bien porque la verdad hoy en día hay muchos trapecistas muy buenos que la verdad no los puedo nombrar porque son bastantes los trapecistas que hay y la verdad yo creo que todo eso ha cambiado para bien ¿se me entiende? ya ahora ya se están viendo cinco vueltas lo que en el mundo nunca nunca se ha visto ahora ya se están viendo cinco vueltas estábamos hablando de que el triple era lo máximo luego llegó a ser el cuádruple luego en un tiempo creo que fue estaban intentando el cuádruple y medio creo que los hermanos Luna por ahí de los de los ochenta que nunca se nunca se logró realizar y ahora estamos viendo cinco vueltas a la red entonces sí yo creo que ha sido un cambio exagerado para bien ¿tú crees que estamos lejos de las cinco vueltas? yo creo que estamos cerca yo creo que sí estamos cerca mi primo Juan sé que las está tirando a la red hubo un tiempo donde mi primo Arru también las estaba tirando justo en la pandemia antes de agarrar el cuádruple entonces yo creo que sí estamos cerca de lograr hacer eso la verdad que tú me sacas a la conversación a tu primo Juan y la verdad que él se ha destacado como una de las grandes revelaciones del trapecio de los últimos tiempos y también sabemos que está tratando de tirar las cinco y estamos cerca tú lo dijiste y verdaderamente ya nadie en ahora cree que es un sueño si tirar triple costaba y hablar de cuatro era un sueño y ahora imagínate en un acto hay tres trapecistas que tiran cuatro vueltas o sea de qué me estaba hablando estamos frente a algo a una revolución en el arte del trapecio entonces ya cuando dice vamos a tirar cinco ya uno la verdad que es difícil pero no lo ve tan lejos también lo ve porque se ya se está revolucionando el arte del trapecio tú lo ves de ese punto de vista así es si antes como decía el triple era lo máximo entonces el cuádruple decía que era imposible entonces ya hoy en día hay muchos trapecistas muy buenos que hacen el cuádruple como nada entonces ¿qué pasa? ya estás girando cuatro vueltas creo yo que tantita más de ganas y apretar un poquito más la vuelta metes una vuelta más y ya estás girando cuatro vueltas que no metas una quinta vuelta ¿tú crees Rubéncito que Juan ustedes y tantos jóvenes que han salido tunicianes trapecistas buenos Fernández tremenda esta generación ha venido pero a romper a romper la barrera ¿ha incentivado a que sigan saliendo bueno ha sido como la inyección para las nuevas generaciones? claro que sí la verdad tanto como para las nuevas generaciones tanto como para mí claro que eso es una inspiración para uno a seguir si me entiende usted ¿cómo lo puedo decir? yo veo videos de trapecistas de hoy en día entonces haga de cuenta que eso es como una inyección para mí de seguir seguir haciendo el acto de trapecio hacer lo que nos gusta obviamente que cada quien tiene sus sus dificultades otros trapecistas se les complica más a otros se les hace más difícil unos están más dedicados otros no están tan dedicados como en mi caso ahorita desde que yo regresé de Girona yo no me he puesto a ensayar yo no me he puesto a a practicar a ponerme a correr estar en acción regresé muy cansado de Girona y usted sabe que que acá en el circo pues nosotros armamos el circo lo desarmamos lo movemos entonces sí como que como que el cuerpo se cansa no somos robots para estar en constancia entonces ya regresamos y yo le dije a mi hermano sabes que yo porque me voy a dar un tiempo ahorita regresamos de Girona que descansen mis hombros mi cuerpo y ya antes de irnos a Perú empezar a apretar las tuercas empezar a bajarle a la comida y empezar a practicar para llegar como navajitas a Lima, Perú ¿sabe lo que me ha gustado? me ha gustado de los polémicos caballeros los trapecios de tu último tiempo la verdad que tengo mi propia mi propia impresión de los polémicos caballeros la tengo mi propia impresión porque los conocía conversábamos a través del chat pero no es lo mismo que conocerlo en directo ver una a tu abuelito que fue a ver la BD del congreso en México junto a junto a don Pancho Fuentes yo creo que se llegaron todos los aplausos nosotros reclamamos que se quede dejar aplausos para los otros si a tu abuelito lo premiaron por ser cachet por ser trapecista por ser empresario yo le decía falta que lo premien por hacer palomitas don Rubén y se reía entonces yo creo que empezaron a interactuar más desde el congreso la familia caballero con todo el circo latinoamericano le hacía falta una salida y salieron primero los más viejos y ahora están saliendo ustedes entonces hay una impresión que veo a toda la gente que está con ustedes entonces es como que yo creo que eso se habla muy bien mira si aquí yo tengo gente importantísima que está conectada viendo esta entrevista don Walter Fuentes Gasca y don Walter dice feliz cumple que sigan cumpliendo muchos cuadruples más te lo está diciendo un 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 señor del circo del circo mexicano y eso hace un tiempo atrás no se veía que la gente reconociera porque el circo tiene tenemos ese chaqueteo de repente que el triunfo tuyo es la derrota del fracasado entonces o sea siempre están buscando el chisme barato y aquí con usted ha pasado algo muy diferente no sé si ustedes como familia se entregaron más al circo latinoamericano después del congreso o también el congreso los conoció más a ustedes y es por eso que toda la gente imagínense de Ecuador de todos lados quieren ya estar con ustedes como que íramos estado toda la vida con ustedes yo tengo que agradecerle esa humildad que tienen tu familia tus padres tu padre tu tío porque no ha tocado de cerca nosotros los maluendas de Chile porque Gastoncito Gastón Pipo fue para allá de visita y ustedes no lo dejaron venir hasta que tiró las cuatro vueltas o sea eso es bonito eso habla bien de la gente como comparte el éxito entonces nosotros para nosotros es un orgullo que mi nieto haya tirado y haya agarrado las cuatro vueltas y fue con los caballeros o sea eso hace diez años no se podía ver no al contrario o sea hace diez quince años atrás cuando éramos pequeños como que era un mundo como que era un mundo muy cerrado de las trupes de trapecistas la familia nadie entra era un círculo cerrado y con ustedes ha pasado todo lo diferente o sea el que va me han conversado de chilenos que han ido a saludarlos y están arriba de los trapezos con ustedes o sea eso es muy bonito yo creo que habla muy bien de ustedes nosotros también tenemos la suerte de tener otro trapecista que tiró cuatro vueltas en el Soleil que está Tan González que tiene un muy bonito vuelo entonces imagínate para un país pequeño como Chile pero si tiene maroma dos trapecistas ya han tirado cuatro vueltas Gastoncito hoy en este momento fue hacer una temporada serbian porque para encontrar un buen quecher para que pueda reanudar pero hay que agregar que ya Miguelito Malhuenda está en una escuela en una escuela de trapecio en los Estados Unidos perfeccionándose para agarrar trucos grandes o sea estamos viviendo un mundo circense donde todos quieren llegar la revolución de los trapecios ¿cómo lo ves tú de esa parte? pues de verdad yo creo que muy contento porque yo creo que todo ha cambiado para bien lo que antes solía ser mucha envidia de mucha gente de querer llegar a ver un ensayo de una familia de trapecios y prácticamente se bajaban para que no los vieran ensayar así es se bajaban la red y se iban creo yo que todo eso ha cambiado para bien porque ahora de nuestra parte creo que la envidia no existe como decía usted llegó Gastoncito no lo conocíamos y sabíamos que venía el circo de mi abuelito porque está tu discurso de acá entonces hágale cuenta que ahí más o menos hablábamos y todo eso entonces durante la pandemia que fue que todavía no podían abrir los circos allá en Chile y en Sudamérica me inscribe y me dice oye Rubencito quiero ir a pasar vacaciones allá con ustedes porque ya habríamos nosotros el circo y le digo yo vente y le digo vente y ensayamos porque yo sabía que era trapecista le digo vente y aquí tratamos de hacer un acto de trapecios y a ver que sale y ya llegó y emocionado dale súbete y a ver lo que puedas tirar ya empezó a tirar su doble plancha doble doble varios trucos entonces el primer día él ya tiraba su carpa le digo a ver tíralo tíralo a Marco a ver que pasa lo tiró creo que tiró uno o dos pum y lo agarró y me quedé yo wow ahora vamos por el full doble y ya empezamos a ensayar empezó a agarrar el full doble él creo que vino por tres meses era lo que le perfecía la visa ya faltando que le puedo decir faltando una semana para que se se vaya gastoncito y lo es el cuadruple entonces haga de cuenta que fue una una felicidad para no nada más para él para nosotros si me entiende y para mi hermano que también logró agarrar otro cuadruple de otra persona de otra persona entonces creo yo que eso no hay envidia no no en nuestra parte no existe la envidia porque si fuéramos otras personas le diríamos si estuviste a ensayar y mi hermano no se subiría a cacharlo estuviera a ver tira trucos a las redes y vamos a ver que pasa eso es lo que yo estoy destacando eso estoy destacando Rubencito eso y por eso la gente tiene que saberlo y que esto sea un incentivo para todas esas grandes trucos de trapecista que cuando hay un muchacho que tiene condiciones porque aquí no solamente se trata de tener talento condiciones se trata de encontrar gente que le pueda contribuir a perfeccionar para sacar cuál ha sido el secreto de los caballeros ya de tantas décadas de excelentes trapecistas cuál ha sido el secreto cuál ha sido el que se han inspirado en el maestro cuál ha sido el profesor cómo ustedes lo han visto en la evolución de ustedes la verdad yo creo que el secreto yo creo que no hay secreto ahora sí que se puede decir que el secreto es el ensayo ensayar 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 y ensayar hasta que se te rompan las manos yo me acuerdo que yo por ensayo antes de agarrar el cuadruple yo tiraba 10 15 hasta 20 cuadruples por ensayo y nomás entraban ahí y nomás no 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 lograbamos agarrarlos llegaba el momento que te frustrabas decías tú bueno esto a lo mejor no es para mí eh no comía eh lloraba eh me frustraba entonces fue muy difícil mi hermano Marco terminaba con todas las manos reventadas de quererme agarrar y nomás no 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 poderme agarrar con gastoncito fue lo mismo le tiraba el cuadruple y entraban así y y no y ya gastoncito cansado y mi hermano le decía súbete tírate otro pero es que ya no puedo no, súbete y tira otro, y mi hermano imagínese, si Gastoncito tiraba 20 cuadruples, mi otro hermano tiraba otros 20 cuadruples, yo tiraba otros 20 cuadruples, eran 60 cuadruples que tirabas por ensayo, y mi hermano a intentar de esos 60, tratar de agarrar un solo cuadruple, entonces era la constancia de dale y súbete y vas para arriba, ya te caíste, vuélvete a subir, entonces yo creo que ese ha sido el secreto, el ensayo. ¿Cuál es tu sueño? ¿Tienes sueño pendiente? Mi sueño, yo creo que llegar a otros festivales importantes, lograr llegar también a Monte Carlo, y lograr este... Tienes que ensayar, tienes que ensayar, tienes que ensayar, sí. Hay que ensayar, hay que ensayar, y también este, llegar a Perú, ese es otro sueño más de nosotros, para mí yo creo que Perú es un lugar importante, tanto como Girona, como Monte Carlo, como Estados Unidos, como cualquier otra parte del mundo, yo pienso que es una parte importante para nosotros y para mi familia, lograr presentar o realizar el acto que logramos hacer en Girona. A Girona íbamos a intentar hacer un solo cuadruple, ya que yo le vengo diciendo que tenía yo un año que no tiraba yo el cuadruple, entonces la idea era de intentar uno, entonces todos me dijeron, no, tú eres el principal y tú lo tienes que tirar, bueno, pues tengo que hacerlo, y gracias a Dios se lograron hacer los tres cuadruples. Lo que aquí en nuestra casa, en el circo, lo intentábamos todos los días y no lo podíamos lograr, agarrábamos uno, agarrábamos máximo dos, y luego venía el tercero y se caía, lo volvía a repetir y se caía, no lo agarraba, o al otro día agarrábamos uno y luego todo se caía. Entonces sí lo veíamos como muy difícil, entonces dijimos, bueno, pues la idea es hacer un cuadruple. Llegamos a Girona, íbamos con esa mentalidad, y gracias a Dios, dos días se logró hacer los dos cuadruples. Yo te voy a comentarte que, hablando de Perú, Perú hasta hace unos 15 años atrás, 20 años también, era la capital del circo en América. En julio eran las temporadas de circo increíbles con el circo de Colombia, el Royal Dumba, Los Egrés, el circo del señor Tiani, grandes circos, unas temporadas maravillosas que se hacían, y de repente esto empezó a decaer un poco, empezaron los artistas de la televisión a integrarse a los circos, y eso fue matando al circo tradicional, y matando las temporadas de fiestas patrias también. Entonces prácticamente ahora hay un grupo de gente que está tratando de revivir esos laureles que se vivieron en las temporadas de fiestas patrias del Perú, y por eso que ellos como comisión decidieron la fecha del Congreso hacerla justamente en las fiestas patrias, para que incentivar a que vayan más artistas contratados a los circos, y veo que hay una sana competencia para tener buenos actos en Perú, para tener una buena compañía de circo, y volver a experimentar esa sensación de ser una capital del circo en una fecha tan especial como en las fiestas patrias del Perú. Tú dijiste, para nosotros es importante, ¿qué sabes del circo sudamericano, Rubéncito, tú y tus hermanos, qué es lo que han sabido ustedes del circo en América? La verdad, señor Gastón, yo creo que nosotros nos hemos criado más acá en Estados Unidos que en México, en cualquier otra parte, entonces creo yo que ya las nuevas generaciones como nosotros ya no hemos sabido tanto del circo sudamericano, mexicano, creo yo que por parte de nosotros creo que eso se ha ido quedando como atrás, ¿sí me entiende? Todo eso lo ha sabido más mi abuelito, que toda la vida ha sido circano toda su vida, igual que nosotros, pero creo que él ha estado más metido en todo eso, ¿me entiende? Lo de la historia de los circos de Sudamérica, igual mi papá y mi tío, ya por la parte de nosotros como que eso se ha, como que se ha ido quedando atrás, entonces sí, sí sabemos un poquito de la historia, pero ya no tanto como mi abuelito y mi papá y mis tíos. Yo te tengo que comentar de que hoy con esta revolución del circo que se están derrumbando la frontera y que es muy fácil de venir al Perú, de ir a Girona, de ir a cualquier parte porque las cosas se dan y las condiciones están y es por vez primera que nosotros desde Chile, un país tan pequeño y se nos ocurrió esta aventura de Quijote, juntar a los dirigentes circenses de Latinoamérica para hablar de la problemática del circo, para ver que vamos a solucionar los problemas que tienen los circos en Sudamérica, en Latinoamérica, porque en todas partes veo que suceden muy similares situaciones y llegaba el momento, fue un éxito y cada vez esto va como una bola de nieve, va creciendo de tal manera que se está contagiando todo el mundo y que una vez al año tenemos que reunirnos en una ciudad, en una ciudad de, en un país donde nos juntamos todos. Pero tú como joven circense, esta nueva generación, quien viene viendo ya el circo en un mejor estrato económico, ¿cómo ves esta idea de juntarse los circos y de confraternizar y ver, tratar de buscarle soluciones a los países organizadores de cada congreso para mejorar el circo a través de sus leyes, juntarse y tratar de hacer algo mejor por el circo local? Creo yo que es algo muy bonito tanto para la gente de circo como para todas las familias que los circos visitan en todos los países. Creo que es algo muy bonito que están haciendo por el circo, yo de verdad lo quiero felicitar, porque todas las entrevistas lo veo usted, lo veo que anda por ahí, por allá, en todas partes, entonces yo creo que eso es algo muy bonito que está haciendo usted y de muchos otros empresarios en juntarse y lograr que esto no se caiga, lograr que esto siga adelante porque el mundo del circo es algo muy bonito, es la diversión más sana que existe en el mundo, entonces creo yo que esto es algo que nos conviene a todos, porque no, no si fracasa un circo, va a fracasar nada más ese circo, no, eso se viene para todos los circos en el mundo, entonces yo creo que eso es algo muy padre, que se trata de un circo que está haciendo y ojalá todo esto está para bien de todos nosotros y del mundo del circo. Esa es la idea, esa es la idea, esa es la idea original de que reúna eso, la verdad claro, uno está adelante siempre tirando la primera piedra, pero tiene un grupo humano siempre a quien lo acompaña, porque de otra manera uno sería Mandrake el mago para hacer algo solo, entonces hay gente que está siempre contigo ayudando a eso. A nosotros nos causa mucha curiosidad en un país tan desarrollado como Estados Unidos, un país tan cerrado de repente con los inmigrantes que ha sido famoso eso, pero siempre los inmigrantes de alguna manera se las ingenian para llegar a los Estados Unidos y trabajar. La evolución que ha tenido el circo latino, especialmente los mexicanos en los Estados Unidos. Imagínate, están logrando un éxito increíble ustedes, los basques, la familia de Elma, hay tantas familias que están triunfando en los Estados Unidos. Sabemos que hay muchos latinos en los Estados Unidos y que por eso también es uno de los secretos del éxito que han tenido todos los circos latinos. ¿Cómo lo ves tú que se vivan estas emociones de que ya salen en gira y se van encontrando con circos que son también latinos como ustedes, mexicanos y de otros países latinos? ¿Cómo lo ven eso? Pues claro, muy bonito la verdad porque todos seguimos en la lucha, todos tenemos la necesidad de seguir trabajando. Últimamente aquí en el país de los Estados Unidos ha estado muy difícil, ha estado muy difícil porque no mucha gente ha venido a los espectáculos. Con todo lo que está pasando, lo de la recesión que se viene, la gente creo yo que tiene miedo en salir, tiene miedo en gastar. Haga de cuenta que como lo de la pandemia, cuando abrimos, a todos nos fue espectacular, porque el gobierno les dio dinero a mucha gente, entonces la gente tenía tanto dinero que no sabían qué hacer. Entonces haga de cuenta como no, el cine no estaba abierto, había muchos parques que todavía no abrían y los circos ya empezábamos a abrir, haga de cuenta que eran llenos. Entonces, ¿qué le puedo decir? Haga de cuenta que nos fue muy bien regresando de la pandemia, pero sí la situación económicamente ha estado muy difícil, tanto para nosotros como yo me imagino para los otros circos. Aparte que nosotros mismos tenemos que armar el circo, desarmarlo, moverlo, ha sido muy difícil, pero no es posible. Y ahí seguimos empujando el barco. Hay que ponerle, hay que ponerle. Hay que ponerle, porque si no, no caminamos. Pero ese fenómeno se vio en todo el mundo, acá en Chile, en Sudamérica, todos los circos como que fue como que un renacer del circo a través del mundo, porque lo veo yo en Europa, en muchas partes que el negocio fue como un aliciente, una vitamina para decir siga el circo, adelante, siga la tradición del circo. ¿Cómo tientes tú, por ejemplo, como yo soy padre de circense, soy abuelo circense, entonces de repente tú creciste al lado de tu padre viendo a un gran trapecista como tu padre, tus tíos, y tú soñaste con alguna vez llegar a esta instancia donde ahora imagínate con tus primos, tus hermanos están tirando cuatro vueltas y ver el éxito que tuviste en alguna oportunidad a tus viejos, hacerlo y ahora tú estés emulando y es como un gran regalo que se le hace al padre, así lo siento yo, que su hijo le esté brillando en lo que uno siempre hizo. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de estar al lado siempre viendo a tu padre triunfar en los trapecios y empezar a crecer al lado de él? La verdad, cuando nosotros empezamos a tener ya auto de razón, prácticamente los flan caballeros ya estaban retirados, entonces a mi papá y a mi tío los veíamos por video nada más, entonces conforme fuimos creciendo, dice mi abuelito, a ver, traigan la cama elástica, quiero que mis nietos aprendan a brincar. Y ya, obviamente como niños nos subíamos a jugar y luego pues ya mi tío Luis y mi papá nos empezaron a agarrar a practicar, empezamos a salir a la cama elástica, pero ya mis tíos estaban retirados, ya nadie hacía trapecios, entonces dice mi abuelito, manden a traer el aparato de la bodega, que ahí está guardado, y mi papá y mi tío, no papá, pero ya no queremos hacer trapecios, que no sé qué, no, 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 pero quiero que mis nietos hagan trapecios, pero es que es volver a empezar de cero, tenemos que subirnos nosotros, no me importa, vayan y saquen el aparato, entonces ya van, sacan el aparato, nos empezamos a subir a practicar, entonces prácticamente como que nosotros sacamos del retiro a mi papá y a mi tío, y mi papá otra vez al caché, mi tío a subirse a volar, y mi tío a empezar a ensayarnos, a mí y a mi hermano Marco, y pues fue muy rápido, muy difícil ver logrado lo que logramos hacer, yo logré hacer el triple a los nueve años, yo tenía nueve años cuando logré agarrar mi primer triple, y de ahí empecé a tirar que el full doble, que el triple con full, que las cuatro vueltas, pero siempre fue muy muy difícil para mí, siento yo que eran muchos ensayos, muchos sacrificios, que la verdad fue muy difícil para mí, y yo también en algún momento nunca pensé que fuera a agarrar el cuádruple, yo lo intentaba y nada más no me salía, y yo veía videos de mi papá y de mi tío, yo decía, hombre, pero ellos son extraterrestres, como ellos sí lo lograron agarrar y yo no, pero volvemos a lo mismo, que era la constancia de tirarlo todos los días, y obviamente en ese tiempo pues uno era niño, prácticamente como que no te importaba, si me entiendes, entonces ya conforme vas tú creciendo, va pasando el tiempo, mi tío se retira, ya se baja, ya quedamos nosotros allá, seguimos volando con mi papá, mi papá era el catcher, y ya cuando abrimos el otro circo, mi papá prácticamente se bajó de cachar, porque mi papá tenía que estar metiendo permisos, que ver los artistas nuevos, o sea, prácticamente mi papá ya se dedicaba a mover el circo, y nosotros nos quedábamos, bueno, y ahora que sigue, ya mi papá ya no nos está empujando a ensayar, y ya le digo yo a mi hermano Marco, le digo, bueno, pues yo creo que ya queda en nosotros, si no vamos a hacer nada, pues vamos a fracasar y no hacer nada, le digo, súbete al catcher y yo voy a empezar a volar, y así fue efectivamente que mi hermano Marco, él estaba más chiquito que yo, y sí estaba un poquito torpe en el catcher, y despacito empezamos a practicar, a practicar, y luego que me agarró mi primer doble plancha, me empieza a agarrar el triple, que el full doble, una vez yo lo saqué a mi hermano, lo saqué del catcher y nos fuimos a la lengüeta, por lo mismo que mi hermano no tenía experiencia en el catcher, y fueron muchos golpes que tuvimos, llegaba el momento que me avanzaba, le pegaba en la cara a mi hermano, le pegaba en el pecho, o se quitaba y nos golpeábamos, fue muy difícil, pero a través del ensayo logramos hacer lo que estamos haciendo. Oye, llegan muchos mensajes a internet, dice Sonia Sánchez Giovannini, Dios los bendiga, dice, saludos desde Rocafuerte Manavi, dice, Rafael Isaac Malwenda Flores, no sé si te suena ese nombre, dice, no, a mi tampoco, dice, saludos al Messi del trapecio, mi amigo Rubén Junior Caballero, ahora, como ves tú el futuro de la familia Caballero en los trapecios, se vienen las nuevas generaciones, los más pequeños, tan con las ganas, tan entusiasmados, como lo ves? La verdad los veo, los veo muy, con muchas ganas, con muchas ganas de, de seguir saliendo adelante, y yo creo que de seguir rompiendo nuevas metas, pero yo que para, para mis hermanos y para mis primos, tienen todavía mucho camino por delante, y yo creo que si se va a poder lograr realizar, ahora sí que lo que era imposible, que era, que era las cuatro vueltas que ya, que ya se están realizando, ahora, lo imposible sería las cinco vueltas, entonces yo creo que, yo creo que vamos por ahí, ahí vamos, despacito. Esa es la meta, la meta, es la meta, sí, no es cierto, es la, sí, vamos, es la meta, el, como, como, es, como ves tú, por ejemplo, después de, de ustedes, los más, hay más pequeños? Eh, claro, yo creo que hay muchos trapecistas que, que pues todavía son niños, y siguen, siguen, este, practicando, siguen ensayando, hay muchos trapecistas muy buenos que están empezando, entonces yo creo que esto, esto no se va a acabar ahora, ni, ni en 20, 30 años, esto va a seguir. ¿Cómo han, cómo han sentido ustedes el éxito, eh, que de repente está, tú me nombraste gente tan importante en la historia de los trapecios, ¿cómo lo han tomado ellos, han tenido relaciones con ustedes, con Don Tito Gaona, con esa gente que, que el, que está ahora viéndolo a ustedes triunfar, ¿cómo lo han, lo han, eh, percibido el éxito de ustedes, estos grandes artistas del trapecio? Eh, sí, han habido muchas trapecias que me han felicitado, tanto como, como, varios trapecistas me han felicitado, como, como algunos, eh, pues yo creo que ni, ni un mensaje han mandado, ¿no? Pero la verdad eso no, la verdad a mí no, no me interesa si nos felicitan o no, eh, yo creo que queda, queda en uno, ¿no? Eh, 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 salir adelante, echarle ganas por uno mismo y, y más lo hago por, por la felicidad de, de mi papá, de mi tío y de, de, de mi mamá, de, de mis tías, de, de mi abuelita, de, de, de mi abuelito, que, que ellos queden contentos, queden contentos y que se sientan orgullosos de nosotros, creo yo que eso es más que suficiente. Dice Rafael, dice, Rafael Isaac Maluenda, dice, solo puedo decir que son tremendos trapecistas, dedicados 100% a la vida del circo, muchachos sanos, sin algún, ningún vicio, gente realmente dedicada al circo, grandes trapecistas y más grandes como amigos, eso es lo más bonito. Mira todas las flores que le tira él, le tira el Isaac. Es que, es que, es que Tuti también ha estado ahí en los ensayos con nosotros y Tuti se ha dado cuenta las horas de ensayos, eh, el cansancio, los sacrificios, eh, él estuvo también ahí. Podríamos decir, él se dio cuenta del transcurso que, el proceso que llevamos antes de irnos a España. Podríamos decir que los profesores de ustedes o los mentores de que sean ustedes en este momento el estado que están, son, son tu padre, tu tío, tu abuelito. Así es. Ellos los llevaron a... Así es de mi papá, eh, pues ha estado toda la vida ahí con nosotros, eh, eh, mi tío y más mi abuelito. Entonces, haga de cuenta que cuando están ahí, estamos practicando, mi papá dice, no, es que tienes que bajar la escuadra acá, y mi tío le dice, no, es que suéltate más rápido de la mano. Se para mi abuelito y dice, tienes que hacer esto y esto y esto. Pum, 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 lo hace y pum, lo agarra. Y se empieza a reír mi abuelito. Y se les dije. Con esa humildad, esa humildad. Se me gané el pecho. Les dije, agarra, se para de la silla y se va. Ya me voy a dormir. Y ya se queda mi abuelito. Así es, 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 verdad, lo conocimos. Él disfruta de esas cosas, que esas pequeñas cosas. Tú, Tati, para ti, a tu edad, que ya llegaste a las cuatro vueltas, ¿tuviste algún ídolo en los trapecios? Alguien que dijera, este para mí era el mejor trapecista, o es el mejor trapecista. Tienes un mejor trapecista de todos los tiempos. Sí. Y la verdad, yo creo que yo me inspiré en él. Fue mi tío Luis Caballero. Que para mí, para mí ha sido como mi ídolo. Porque yo de pequeño, yo trataba de imitarlo a él, como volaba. Entonces, nunca me salió, pero yo siempre trataba de imitarlo a él. Y para mí, para mí el mejor trapecista del mundo, yo creo que para mí es mi tío Luis Caballero. Perfecto, fantástico. Es que lo estás diciendo por lógica, por experiencia y por argumentos. Eso lo estás diciendo bien, o sea. Yo creo que por todo, la verdad, yo he visto muchos trapecistas, pero siento yo que el estilo, como volaba mi tío Luis, como presentaba los ejercicios, que lo hacía ver tan fácil, no sé. La verdad, para mí, yo creo que no ha habido otro trapecista como mi tío Luis. ¿Qué piensas tú? Entonces, yo te puedo decir que ha sido mi ídolo. ¿Qué piensas tú en este momento que en los Estados Unidos cada día se abren escuelas de trapecios y toman a trapecistas con tanta experiencia como los Galvis, Pedro Farfán, gente con mucha experiencia, está enseñando a nuevas generaciones que van de diferentes partes. De acá de Chile fue Miguelito a Miguelito Malhuenda a entrenarse allá. O sea, es como que ya lo del trapecio empieza a ser como un auténtico sueño de muchos llegar como cualquier profesión en el mundo. ¿Cómo lo has visto esa parte que esté proliferando las escuelas de trapecio en los Estados Unidos? Creo yo que ha sido muy bueno, la verdad, porque volvemos al mismo tema. Deja de haber la envidia, deja de existir eso. Si me entiendes, hay mucha gente que no es de circo y, a ver, yo quiero probar subirme al trapecio. Y de repente logran hacer muy buenos ejercicios. Como mi amigo Jordan Treble, él no es cirquero, él no es trapecista. Él empezó en una escuela de trapecios y ahora se puede decir que es uno de los mejores del mundo. No sé si usted lo ha visto volar. No, no he tenido. No, no. Vuelve muy bonito, tira varios trucos muy diferentes a lo normal. Entonces, vea, yo creo que ha sido para bien, porque él no era de familia de circo. Él era, parece que era una persona normal, podemos decir. Él empezó a practicar y mire cómo ha avanzado el muchacho. Rubencito, hoy estamos celebrando en el mundo entero el Día de las Madres. Hemos hablado mucho del padre y que los cuatro vueltas y que se suda arriba. Y siempre la mujer está detrás, porque hay un dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Qué puede decir de tu mamá ahora, en el Día de la Madre? Pues, mamá, si me estás viendo, te quiero mucho, te amo mucho. Te ha hecho mucho por mí y por mis hermanos. Antes de irnos a Girona, mi mamá pegando piedras, logrando hacer las mallas, juntando ahí a varias chicas para apurar, porque eran varios vestuarios. Entonces, mamá, te quiero mucho, feliz día, hoy en tu día, y espero verte pronto. Y también a todas mis tías, les mando un beso, un abrazo, a mi abuelita en especial, a mi abuelita Judith, que se encuentra en el otro circo. Le mando igual un fuerte abrazo, un beso enorme. Y a mi otra abuelita, que se encuentra en Moscú, la mamá de mi mamá, que también la quiero mucho, y ojalá me esté viendo, y que disfruten su día. ¿Qué se siente a tu edad ser un triunfador en lo que haces y tener tu abuelito al lado para que por lo menos tú decirle, le gustó, abuelito, o que te den el, o que, o decirte, se lo dedico un cariño a usted, abuelito, porque es una envidia sana, ¿no? Todos los jóvenes pueden tener esa virtud, ese privilegio de tener a su lado, a sus abuelitos, aunque estén a una distancia lejana, pero toda vez que los tienes. ¿Cómo has sentido tú ese cariño de ellos hacia ustedes, los hermanos? Pues, primero que nada, yo creo que agradecerle a Dios, porque Dios, yo creo que hace las cosas perfectas. Entonces, no hay cómo pagarlo, no hay cómo describirle esta sensación bonita de que mi abuelito lo tengamos con vida. Mis dos abuelitos de parte de mamá y papá, que los dos han venido, nos han visto volar, nos han visto hacer el cuadruple, mis tíos, mi papá, mi mamá, muy orgullosos, muy contentos, de verdad, que estén vivos, que estén sanos, y que puedan ver todo el progreso que hemos llevado, porque ellos nos han visto, ahora sí que nos han visto crecer, desde que éramos niños, adolescentes, y ahorita que ya estamos un poquito más grandes, muy, muy, muy contentos, de verdad, muy contentos con Dios y con la vida. La verdad que ha sido muy interesante esta práctica, como dicen los mexicanos, esta conversación, como decimos los chilenos, y este es un programa que, si bien es cierto, cuando lo estamos dando en directo, no hay tanta gente, pero termina el programa, y como que la gente lo disfruta, lo concha al día siguiente, yo me encargo de la reproducción, y son espectaculares, sé que vamos a andar con una muy buena reproducción, una buena llegada a mucha gente, y te digo, me siento muy contento de que hayas estado conmigo en La Leona, me gustaría que le dieras un consejo a todos esos jóvenes que están empezando recién en los trapecios, y que los miran a ustedes para arriba, como tú miraste a tu padre, a tu tío Luis, en un momento, un consejo de tu experiencia para toda esa gente que hoy está mirándote, o que te va a ver a través de todos estos días, cuando se conecten, a mirar el programa. Mi consejo sería para la nueva generación, y toda esa gente nueva que quiere lograr hacer algo en la vida, no se rinda, no se rinda, porque eso era lo que me pasaba a mí, llegaba el momento que yo decía, esto no es para mí, yo me levantaba a correr, trataba de hacer mis dietas, disciplinarme en lograr hacer algo, y la verdad, no me salía, pero todo eso es un proceso que tienes que pasar, entonces, muchos trapecistas pueden durar un año, dos años, hasta diez años, y lograr después realizar su sueño, como Gastoncito. Gastoncito vino, nunca había tirado cuatro vueltas, y en tres meses agarró cuatro vueltas. Entonces, depende de las ganas que uno le ponga, pero de verdad, mi consejo es, ensayo. Ensayen mucho, cuídense mucho, que no se lastimen, y el tiempo lo dirá. Ese es el esfuerzo que uno le ponga. Yo quiero comentar. Como te digo, puedes echarte tres meses, o puedes echarte diez años, o hasta puedes echarte toda la vida, y no lograr hacer nada. Pero la disciplina, la disciplina y el ensayo, es el secreto. Yo, desde mi punto de vista, quiero comentarte que yo creo que el secreto más grande que está teniendo esta generación de grandes artistas, que me perdonen los más viejos, es la humildad que están teniendo mientras más crecen, más humildes y aterrizados están. Porque hace veinte años atrás veíamos un trapecista, que el que tiraba triple, ya se miraba por debajo del hombro a todos sus compañeros. Y ahora vamos viendo a ustedes que son monstruos del trapecio. Estuvimos con cebolla, a cual cebolla lo quiere todo el mundo, por esa humildad que tiene tu primo. Y estamos llegando a ustedes que la verdad que nos sentimos como que si toda la vida lo hubiéramos conocido. O sea, no hay una envidia de mirarlos para arriba, porque sabemos que estamos mirando a unos grandes del circo, pero vemos que tienen una calidad humana que es muy envidiable, que no tiene nada que competirla, que tiren cuatro vueltas, porque sin tirar cuatro vueltas son grandes personas. Yo te lo digo con todo respeto, cariño, y me alegro mucho, les deseo mucho éxito. Sé que les quedan muchos triunfos todavía. Viene otro material más que de los caballeros, o sea, los polémicos están dejándole escoba en los Estados Unidos. Te felicito por tener unos grandes padres, unos grandes tíos, y tener unos grandes abuelos. Tengo el honor de ser amigo de Don Rubén, al cual lo admiro mucho, le tengo mucha admiración, y es una persona muy íntegra y muy humilde, a pesar de todo lo grande y gigante que es para el circo en el mundo. Muchas felicidades. Nos vemos en el Perú, y mucha suerte, y le va a ir muy bien en el Perú, como le va a ir muy bien en muchas partes. Un saludo cariñoso a tu familia. Muchas gracias a todas las personas que nos estén viendo. Nos vemos en el Perú, en estas fiestas patrias con don Ricardo Flores, y ojalá podamos presentar un acto bonito, con muchas ganas, y lograr presentar el acto que logramos hacer en Girona. Ojalá se nos dé esa oportunidad otra vez, y logremos hacer historia. Yo quiero, antes de que terminemos, porque tengo muchos, muchos, muchos mensajes. Por ejemplo, aquí está Rafael, y dice, Luis Caballero, el trapecista que ha logrado todos los trucos en los trapecios dichos por gente de trapecista ajeno a la familia. Gastón Junior, Gastón Junior, que está en este momento, dice, un saludo para Rubéncito, y siempre agradecido por el apoyo y ayuda para que Gastoncito haya hecho cuatro vueltas. Una hermosa familia, su mamita, agradecerle, ya que Gastón la recuerda con mucho cariño. Dice, y ha hecho una gran familia, dice, lo trataba como un hijo más, dice. Dice, un saludo para mi compadre Luis, dice, siempre agradecido también con él, y sabe que siempre puede contar con mi apoyo en todo. De acá, de Talca, Chile, dice, qué orgullo, dice. De Ecuador, Javier Palma, dice, muchas gracias, joven caballero, y a usted, amigo Gastón, por tan importante programa, felicitaciones, dice. Gastón Junior, dice, Rubéncito, compartí con él, y puedo asegurar su sencillez, humildad y respeto. Samuel Vidal, dice, saludos del Ecuador. Gastón Chico, dice, todo sello, marco, sus hermanos y sus padres, tremendas personas. Mira qué bonito, captar esos lindos comentarios de la gente del circo, que sí, en verdad que faltan muchos buenos saludos, pero en el fondo ustedes saben que esos saludos, que por algún motivo no están, pero sí están en el corazón de mucha gente del circo, que sin estar presente, se lo va a demostrar a medida que pasen los tiempos, porque ustedes se la han ganado, pues la han ganado, nadie le ha regalado nada de lo que son, y solamente agradecerle a Dios, como dices tú, que Dios hace las cosas muy justas, y Dios los tiene a ustedes, no como grandes triunfadores en el circo, sino los tiene como grandes hijos, como grandes nietos en el circo mundial. Muchas felicidades, muchas felicidades, y nos vemos en Perú, y que vivan los polémicos hermanos caballeros. Que vivan los polémicos. Los polémicos caballeros. Muchas gracias. Te van a matar después de la entrevista tu abuelito, tu tío Luis, todo por haber dicho, no somos los mejores, hay otros mejores. No, ustedes son los mejores. Eso es puro marketing, es una publicidad. Nos vemos hasta siempre, saludo cariño a toda tu familia, felicitaciones por todo lo que han hecho a favor del circo. Amigos, con esta entrevista estamos llegando a un extraordinario programa, y sé que vamos a tener mucha gente que lo va a ver a transcurso de los días, y me siento muy contento de poder seguir mostrándoles a toda la comunidad circense del mundo, que el circo somos una gran familia. Y el triunfo de cualquier muchacho de circo, de cualquier familia, como en este momento la familia caballero, es el triunfo de todos los circenses, y miremoslo de esa forma. Sí, todavía de repente hay algunos retrotragrados que no, como que le buscan el cuesco a la brega, decimos en Chile, pero esos son los menes. Los que somos cirqueros de corazón, los que somos cirqueros, valoramos cuando a un cirquero le va bien. Y a los caballeros le está yendo muy bien. Y se sienten orgullosos, porque hace muchos años el señor Jesús Fuente les puso los caballeros. Yo tenía idea, me lo dijeron ellos mismos, me lo dijo don Rubén Papá, que el señor Jesús Fuente les puso a ellos los polémicos, y después ya los conocen por los polémicos, y se sienten muy contentos de ser polémicos. Y acá nosotros nos sentimos muy contentos de ser también pioneros en esta clase de eventos de programa circense. 288 capítulos llevamos, y la verdad que cada día nos sentimos más gratos. Tenemos una responsabilidad con ustedes, una responsabilidad grata. Vamos a llevar a La Leona en vivo para el Congreso. Vamos a ir con todo el equipo a grabar, vamos a traer varios capítulos, varios programas, y sabemos que va a ser un éxito. Mucha suerte para todos. Nos vemos la próxima semana. Ya volvemos a nuestro estudio oficial la próxima semana con más de algún invitado a sorpresa que les va a gustar. Muchas felicidades. No se olviden, suscríbanse al canal La Leona TV. Ahí están todos los programas. El que busca un programa, véanlo. Canal La Leona TV en YouTube. Ahí está, suscríbase, porque la verdad que tenemos pocas suscripciones, no hay tantas para el programa que ya tiene muchos años. Comenzamos en 1978, escribiendo en un mimeógrafo. Seguimos en Oxe, y desde 2014 ya estamos en La Leona TV. Estamos cumpliendo entonces un bastantes años para que se suscriban al canal La Leona TV en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, besos, gracias Daniela. Una gracia para toda la gente. Quiero agradecer a Juan Díaz, nuestro corresponsal en Lima, Perú. Él fue un gran colaborador en La Leona que hicimos en el Perú, y eso me hizo sentir muy contento de haberlo hecho. Así que, bueno, comparte lo que están viendo para que esto siga. Y nos vemos en el Perú, nos vemos en Lima. Ya tenemos, como digo, una vez más, Juan Díaz nos va a estar esperando colaborador. Un saludo a la gente que está haciendo el Congreso, a toda la gente. Fuerza, pónganle ganas, echenle ganas, porque van a tener un gran congreso y vamos a ir a comer ceviche, papa a la huancaina, mondonguito, no, no me digan la sopa de pato. No, mejor que no. Ya, nos vemos la próxima semana. Besos, feliz fin de semana para todos. Que le vaya muy bien a todos los compañeros de circo. La vida es esta, y atreverse a vivir es lo que cuenta Cada quien, a su manera, debe andar el camino hasta el final. Pero las vueltas de la vida están llenas de sorpresas. Ella suele estar serena, y de pronto puede ser un huracán. Que va girando, va, va moviéndose de aquí para allá. Es ahora la oportunidad de poderla celebrar. Porque se siente, porque te habita, y la verdad no es como la pintan. Quien le quita o le pone color a la vida, eso lo haces tú. Por eso vive, que pronto la vida va a pasar, que ella sigue su camino nada más, no se la puede detener, se va y se va. Y ahora vive, que pronto la vida va a pasar, que ella sigue su camino nada más, no se la puede detener, se va y se va. El movimiento está en su naturaleza, y cuando ella quiere la vida, que pone a bailar. Así es la vida, te da todo y a veces te lo quita, hoy te lleva hasta la cima, y mañana te deja en soledad. Y es que las vueltas de la vida están llenas de sorpresas, ella suele estar serena, y de pronto puede ser un huracán. Que va girando, va, va moviéndose de aquí para allá, es ahora la oportunidad de poderla celebrar. Porque se siente, porque te habita, y la verdad no es como la pintan, que le quita o le pone color a la vida, eso lo haces tú, por eso vive, que pronto la vida va a pasar, que ella sigue su camino nada más, no se la puede detener, se va y se va. Y ahora vive, que pronto la vida va a pasar, que ella sigue su camino nada más, no se la puede detener, se va y se va. El movimiento está en su naturaleza, y cuando ella quiere la vida, que pone a bailar. Una vez nada más, podrás vivir la vida, una vez nada más, entonces será, haciendo que existir valga la pena. ¡Gracias! 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 Gracias.